Volviéndome un ayudante de curandero. En el principio, mismo después de haber recibido mucha instrucción en el arte de los curanderos, yo aún no me consideraba uno, me desesperaba a causa de mi incapacidad y torpeza para comprender y aplicar el conocimiento que se me impartía. Me sentía inepto y eso me afligía mucho, porque cada vez que me correspondía atender a alguien, invariablemente me invadía una presión extraña, que sólo podía describir como aprehensión, nerviosismo o aún angustia. Notando mi desazón, doña Silvia me aconsejó, jamás te obsesiones por nada, disfrute de lo que sea que estés haciendo. Si en algún momento sientes que se ha vuelto trabajo duro, pues déjalo a un lado por un momento y ocúpate de otra cosa. Ya verás que por sí solo llegará el momento de seguir adelante con lo que venías haciendo. Cuando le conté al respecto de mi nerviosismo, ella me dijo que yo debía dejarme ir con ese sentimiento. Dejarse ir es, por lo tanto, la técnica de contacto con el espíritu que guía a los curanderos. Personalmente lo describo como ceder a la presión, no ponerle resistencia. Se trata de incorporarse con el espíritu que guía a todos los curanderos. Es alinearse con las emanaciones que comparten los brujos. En una ocasión, mientras caminaba por los cerros cercanos, colectando hierbas medicinales, me cayó un rayo y, por más increíble que parezca, aparte del susto, no me pasó absolutamente nada. Doña Silvia, que me observaba desde cierta distancia, se quedó estática por unos momentos. Cuando vio que me encontraba bien, sonrió con gusto y comentó que ahora sí yo tenía la autoridad para curar. Me había dicho, ya verás cómo de ahora en adelante te sentirás distinto con respecto a la curación. Eso fue absolutamente cierto. Desde entonces, cuando atiendo a un paciente, puedo sentirlo por dentro, si es que esa es una manera de describirlo. Desde el principio de mi estancia entre ellos, noté cómo les gustaban los acertijos. Se divertían lanzando desafíos para que los demás los resolvieran. En una ocasión, uno de los asistentes planteó, ¿qué es lo que sigue caminando, aún después de muerto? —Es el zapato —contestó Doña Silvia. Luego nos retó con uno. —¿Qué es lo que tiene piernas pero no camina, sin embargo, se mueve? —preguntó ella con un aire de desafío. En conjunto con las adivinanzas, venía a las pláticas de enseñanza de alguna materia concerniente a la curación o de algún otro tópico del aprendizaje. En esa ocasión, ella habló del mal que se denomina elefantiasis, de cómo puede ser tratado exitosamente a través de la ingestión de ciertos tés, así como la aplicación de baños y masajes terapéuticos con ungüentos oleaginosos. Al terminar, se faja la pierna con un combinado de plastas vegetales. El verdadero problema de esa enfermedad es la circulación de la sangre. Para sanar, hay que tomar mucho té y mucha agua. Al final de la reunión, como nadie dio con la respuesta correcta a su adivinanza, sonriendo, ella dijo, —Es la silla, babosos. Tiene cuatro piernas pero no camina y, por cierto, se mueve cada vez que la usas. En una plática posterior pregunté a ella sobre la utilidad de los acertijos y me respondió, —Todo en la vida es un acertijo. De hecho, todo el universo es un acertijo que está ahí para ser resuelto. Dijo aún que los acertijos eran la forma como los antiguos lidiaban con el mundo. —¿Sabías que hay un acertijo personal para cada curandero? ¿Que tú tienes el tuyo propio y que también hay uno para el grupo e incluso para nuestro linaje? —Yo no sabía nada de eso. De inmediato me entró la curiosidad. Lo que yo creía era un juego sin consecuencias se mostraba como algo infinitamente más complejo. Quise saber sobre mi propio acertijo personal. Ella dijo que eso era algo que yo tendría que averiguar por mí mismo. Le pregunté entonces por el acertijo que se refería a nosotros como grupo y me propuso el guajalote revuelve la tierra en busca de su alimento. El campesino hiere la tierra y en su herida deposita la semilla. ¿Cuántas veces hay que revolver la tierra? ¿Cuántas semillas son necesarias para formar una milpa? No tenía idea de qué significaban esas palabras así que le pregunté por la respuesta. Ella riéndose dijo que de eso se trataba la adivinanza, que yo debería descubrirlo por mí mismo. Después de un rato de silencio ella preguntó si no me interesaba el acertijo de nuestra línea de curanderos videntes. —Claro que me interesa —le respondí, haciéndome súbitamente consciente de mi lentitud. Entonces ella me recitó. —La ulama penetra el círculo divino. Poso mis ojos en la pared del templo. Miro hacia la hermosa flor brillante que se abre por la mañana. Prendo el fuego para preparar mi alimento. Le dije que esta adivinanza hacía aún menos sentido que la anterior. Se rió y dijo que era comprensible que fuera así, ya que por sí mismo ese era un acertijo bastante difícil y que la traducción no ayudaba en nada. Los votos del curandero Los cuentos son un maravilloso instrumento de aprendizaje. Son exploradores de avanzada, herramientas del espíritu, porque nos preparan para la experiencia directa. De cierta forma son como la cuña y la palanca que van abriendo paso a través de nuestra conciencia, ensanchando la percepción del mundo. Para poder actuar a nivel energético se requiere de fe dinámica en un principio, similar a la que demuestra un campesino que planta la semilla y tiene la esperanza de verla germinar. Ese tipo especial de fe obliga a uno a afinarse, para poder percibir directamente la energía que empieza a utilizar. San Agustín afirmaba que la fe y el entendimiento son complementarios en vez de ser opuestos. Según él, uno debe creer para comprender y comprender para creer. Ese es el mismo tipo de confianza que demuestra un niño en el viento que sopla y ayuda a volar su cometa. El asunto de que éste vaya a seguir soplando o no está fuera de su control. Sin embargo, de alguna manera mantiene la expectación de que así sea. Al igual que la fe dinámica, eso es algo que está en los dominios del espíritu. Lo único que se requiere de nosotros es hacer nuestra parte y confiar en que los resultados se darán. Como por ejemplo en el usual pase de sensibilización energética, lo que algunos describen como magnetización, se empieza con movimientos rápidos de las manos que se mueven de la cabeza hasta los pies del paciente, siempre en dirección de arriba a abajo. Después de una docena o más de esos pases, entonces se puede empezar el tratamiento que va a emplear en ese paciente, ya sea una receta de té, un masaje muscular, un estiramiento o algún otro procedimiento. Somos seres de energía. Considerarnos de cualquier otra forma es ir en contra de la misma ciencia moderna que ya ha dado sus primeros pasos en dirección de reconocer que somos algo más que una cruda materia orgánica animada. Actualmente a través de aparatos especiales, se han logrado incluso fotografiar aspectos de las emociones humanas, que por cierto se revelan en las fotos como una gama de colores. Es verdad que aún hay mucho camino que recoger, pero ya se han dado los primeros pasos y siempre habrá investigadores curiosos que estarán dispuestos en dejar de lado los prejuicios y prestarle atención a cuestiones que por lo general pasan desapercibidas, tales como cuando alguien dice, fulano tenía una enfermedad incurable, ya había sido desahuciado por todos los doctores que visitó. Resulta que fue con un curandero y ahí se lo curaron. ¿Quién nunca oyó algo similar? Lo curioso es que de inmediato entran las sospechas, exactamente iguales a los que sufren los brujos líricos cuando hacen sus afirmaciones a través de sus historias. En este aspecto ambas tradiciones coinciden porque jamás podrán satisfacer a la mente explicando de forma razonable lo que sucede en realidad. Sin embargo, en el caso de los curanderos siempre hay una ventaja, que son los resultados obtenidos y demostrables para cualquiera que esté dispuesto a ponerle tiempo de investigación en ello, así como en la disciplina de los brujos. El camino del curanderismo también exige seriedad, entrega, disciplina y dedicación al propósito que se persigue. Otro movimiento básico que puede ser aplicado por cualquiera es la energetización de las manos, lo cual se logra por medio de la frotación hasta generar calor. Esa energía concentrada puede entonces ser dirigida a diversas tareas o aplicar en la parte del cuerpo que se necesita, como por ejemplo para energetizar a los ojos, oídos o garganta. También se puede aplicar para curar, aliviar el dolor y la fatiga, entre otros beneficios. El secreto reside en que mientras frotas las manos, el curandero silencio silenciosamente aplica su intento a lo que va a hacer, así es como la frotación de manos se transforma en un acto mágico. He aprendido con los curanderos que uno de los vehículos más eficaces de curación es el agua, y que usada de formas específicas, ésta se vuelve no sólo una medicina sagrada, sino que un vehículo que sirve de enlace con el otro mundo. En una ocasión pregunté a don Gavinito sobre ese asunto. Aunque él sufría ataques de locura, la mayor parte del tiempo estaba cuerdo. En verdad me sentía más cómodo platicando con él. Don Gavinito me dijo que el conocimiento del agua y sus propiedades eran secretos de poder, y que debería esperar a mi tiempo para aprenderlos todos. Parecía que con esa respuesta él se había librado de mí de manera delicada pero efectiva. Acepté a esperar que llegara mi tiempo. Sin embargo, pasado sólo unos días, me llevó con doña Silvia, y con voz mañosa, le pidió que me enseñara los movimientos básicos del agua. Ella lo miró con un aire de severidad que lo hizo encogerse. Luego ella se dirigió a mí y me dijo que iba a enseñarme las dos primeras maniobras con el agua. Dijo, se puede usar el agua como una fuente de salud. Este procedimiento está al alcance de cualquiera y trae enormes beneficios al cuerpo. El tratamiento consiste en tomar un vaso de agua energetizado justo antes de dormir y uno al despertar. El procedimiento es como siempre la simpleza misma. Se llena un vaso de agua, se frota las manos hasta que estén calientes y las pone sobre el recipiente. Se toma entonces el agua así energetizada. Es opcional añadir algún comando mientras se energiza el agua, tal como infundo a esta agua vibraciones curativas para tal o cual dolencia o para ayudar a alcanzar este o aquel objetivo en particular. La otra técnica que me presentó doña Silvia fue el uso del carbón y que consiste en poner un carbón en brasa en un vaso de agua. Se lo da de beber al paciente. Esa era, decía ella, una medicina milagrosa. Curaba de todo. Al principio creí que ella jugaba conmigo, pero más adelante comprendí que si uno usa el intento, todo era posible y lo que los curanderos ofrecen al paciente es en verdad una oportunidad de agarrarse a algo para curarse. En palabras del nagual Juan Matus, es necesario partir del principio de que todo es energía, porque de lo contrario siempre seremos detenidos por la solidez del mundo físico. Para poder llevar a cabo estos simples ejercicios, es necesario por lo tanto empezar a concebir una energía que se siente pero aún no se ve. Este primer paso es muy importante dentro del esquema general de aceptación y percepción de la energía. Y ahí es exactamente donde se hace presente la cuña y la palanca. Es sólo querer utilizarlas. Los resultados son garantizados. El interesado debe darse a sí mismo la oportunidad de asociarse con las ideas de los brujos curanderos. A través de exponerse a sus historias y tratamientos curativos, debe empezar con la premisa de que está enfermo y necesita curarse. Y para eso debe demostrar que está dispuesto a dedicar tiempo y recurso a favor de buscar la sanación. En principio, atenderse es lo más importante a ser hecho. La salud es lo primero. Cuando el cuerpo físico ya sea una unidad funcional perfecta, viene lo demás. El mejor remedio es prevenir la enfermedad. Por ello, lo primero es organizar nuestra vida, aprendiendo a ser limpios por adentro y por fuera. Sé por experiencia propia lo útil y bueno que es todo esto, puesto que el practicante no sólo se curará de problemas físicos existentes, sino que incluso aprenderá a prevenir padecimientos futuros que quizás ya estaban programados por su carga genética. Al empezar los experimentos donde emplean los métodos de los brujos, en un principio, el aprendiz puede sentirse cohibido, así como cuando uno trata de platicar con las plantas. Si logra vencer este sentimiento y sigue adelante con el experimento, luego desarrollará una confianza insólita en sí mismo, que lo ayudará en las siguientes etapas del camino. Lo que se espera de un prospecto de curandero es que su voluntad sea honesta. Algunos se refieren a ello como la caridad o amor al prójimo. Aunque incorrecta, esa afirmación sirve para describir la empatía de los curanderos hacia el sufrimiento ajeno. También cabe decir que muchos son los que tienen torcida la voluntad. Estos jamás podrán ser curanderos. La caridad es algo que se tiene o no se tiene. Desde luego uno puede fingir que es caritativo, pero eso no es lo mismo, porque lo que vale aquí es una sensación difícil de explicar que sirve de enlace con el espíritu. Sin embargo, finalmente hasta el propio egoísmo puede ser usado con éxito para aplicar las técnicas de curación sobre uno mismo con excelentes resultados. La disposición es el segundo requerimiento del código de los curanderos y se refiere al deseo, tiempo y dedicación que esté uno dispuesto a prestarle al camino. Aquellos que entran por determinación propia a esta senda tienen un gran desafío por delante, que es mantener prendida la llama del intento. Lo mismo ocurre para los elegidos, pero se sabe que este es un trabajo mucho más fácil para estos últimos. La práctica es el tercer mandamiento del código para aprender a curar. Obviamente en ella está contenida de forma implícita el estudio y preparación que se lleva a cabo con el auxilio del maestro curandero, que no es un maestro común, que tiene a uno sentado mirándolo mientras parlotea durante horas, sino que es un ejemplo vivo a seguir, ya que enseña en la práctica mientras trabaja. Ser un ayudante, que es como ellos llaman a los aprendices, es un honor y una de las mayores fortunas que me ha tocado en la vida. La práctica del curanderismo me abrió un mundo de posibilidades que antes ni siquiera imaginaba que existiera. Los curanderos usan muy seguido el refrán bíblico que dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Eso es así porque están siempre abiertos y dispuestos a ayudar a cualquiera que lo necesite y que cruce por su camino. Lo hacen como un gesto al espíritu, pues saben que cada ser es un reflejo de la fuerza creadora y para ellos ayudar es lo mínimo impecable que se puede hacer. Sin embargo, la decisión de quien se queda como ayudante y quien se marcha está fuera de su alzada, ya que es siempre el poder quien decide eso. Existen linajes de brujos que no se inmiscuyen, aun cuando se depare con un semejante muriendo, no hacen absolutamente nada. Los curanderos no son así, para ellos la vida es preciosa y debe ser preservada. Tomar los votos de la curación es en esencia muy parecido con los votos de pobreza que asumen algunas cofradías, aunque no es lo mismo, ya que una persona rica también podría ser un curandero si lo quisiera. Sin embargo, es muy difícil que un rico deje su ambición por ayudar al próximo. Esto no significa tampoco que los curanderos sean unos limosneros con la cabeza rapada. Muy por el contrario, son trabajadores que se desempeñan en diversas profesiones en el mundo cotidiano y que cuando lo buscan para una curación, atienden a sus pacientes con toda presteza, buena voluntad y sin cobrar nada. Uno no debe cobrarle a un viejo cansado y sediento que toca a la puerta y solicita un vaso de agua. Hacerlo es indigno del espíritu del hombre. Lo mismo pasa con el poder de curación que uno recibe como un don y no debe ser explotado para beneficios personales. Así que el cuarto mandamiento del código es que jamás se debe cobrar nada por las consultas. De hacerlo, el curandero se vuelve maldito y estará a un solo paso de volverse un brujo negro. Aquellos que hacen de la caridad un negocio habrán de arrepentirse porque tanto la cura de un enfermo como la iluminación del espíritu ajeno no podrá jamás servir a la comercialización. Quien lo haga será maldito para siempre y perderá los dones que en algún momento haya adquirido, quedando tan solo el engaño. Muchos son los que han sucumbido bajo la presión de la fama y la fortuna. Es de lo más sencillo para un brujo realizar milagros y hacerse de seguidores, ávidos de su presencia y de sus palabras, pero ha de saberse que aquellos que mezclan sus intereses personales con las cosas del espíritu serán castigados con maldiciones terribles. Por todo lo anterior es que hago la misma advertencia que una ocasión me hicieron a mí. Si sientes que tu ambición es mayor que tu amor al prójimo, mejor apártate del camino del brujo curandero, ya que cualquier desvío en el propósito podría acarrear tu propia destrucción. La senda de los curanderos debe ser pura de salida. No se tolera ningún propósito oculto, ningún desvío, porque la codicia es como un cáncer que empieza muy pequeño, pero que se desarrolla y crece contaminando todo el cuerpo. Hay historias de hombres que se aproximaron para aprender las técnicas de curación. Externamente demostraban la mayor de las actitudes, pero su interior estaba podrido por la concuspicencia y deseo de reconocimiento. Uno de estos casos es un relato que oí sobre un tal Galindo Ornella, quien durante años siguió fielmente los pasos requeridos para tornarse un curandero. Cuando sintió que ya tenía lo suficiente, se transformó en un mercachifle de la curación. Incluso abrió una clínica en su pueblo donde recibía dinero y favores de los residentes, hasta que un día él fue abatido por una enfermedad misteriosa. El curandero no pudo curarse a sí mismo. Uno puede ser castigado con muchas desgracias, mala fortuna, enfermedades y hasta mismo con la muerte por romper los sagrados votos de los curanderos. Pero nada de eso es realmente lo malo. Lo peor de todo siempre está por venir, como dicen los ancianos. Ellos cuentan que al desencarnar, el curandero corrupto entra en un vórtice del cual jamás saldrá. Ese es su castigo, esa es su punición por tratar de usar los poderes superiores para su provecho personal. Por lo tanto, cada prospecto de aprendiz es recurrentemente advertido de los peligros que se exponen al hacer el juramento como curandero. Así que cualquiera que reciba estas palabras y tome la decisión de aplicarlas, certifíquese antes de que su propósito sea honesto, pues de lo contrario más valdría dejarlo por la paz. Una visión distinta del mundo Un aprendiz puede saber desde el principio, sin sombras de dudas, que está participando en un grupo de brujos verdaderos porque vive inmerso en el misterio de un mundo mágico. Todo el tiempo está en contacto directo con el poder y la magia. El mundo se vuelve para él algo maravilloso, indescriptible, fantástico. Aún a los más obstinados en cierto punto se les hace evidente de que ahí hay algo fuera de lo común. Es triste ver cómo oportunistas se aproximan del conocimiento no con el objetivo de alcanzar la iluminación o la libertad, más para granjear el beneficio propio, para enaltecer su propio ego. Pero lo peor de todo es que el fraude desalienta a buscadores honestos, que se quedan desilusionados de la búsqueda. Por eso se puede decir sin miedo a errar que los charlatanes son un efectivo filtro para librarse de aquellos que no tienen un propósito inflexible hacia la libertad, separando de esa forma la cizaña del trigo, o sea, los que siguen adelante en la búsqueda de aquellos que se estancan a nivel de intelecto. Los charlatanes, aun cuando hablen palabras de sabiduría, en realidad no tienen poder alguno. De hecho, no hacen más que emitir un reflejo de aquello que ellos leyeron o escucharon anteriormente, sin que nunca hayan logrado resultados reales, y lo único que pasan a sus discípulos es lo mismo que recibieron, rumores. Una reunión entre experimentadores no es indeseable. El problema surge cuando alguien toma el control y busca ganar con los demás. Entonces los guerreros buscadores de libertad se transforman en borregos. Don Melchor acostumbraba decir, si alguien puede lucrar contigo, cuidado. Solo un tonto puede confundir una amistad sincera nacida de un vínculo energético con aquella que ofrece un tendero que espera hacer negocios contigo. La visión con cual fuimos programados para mirar el mundo es muy exclusiva. Esa es la razón por la cual percibimos solamente aquello que está dentro de ciertos parámetros muy estrechos. De la misma forma que es necesario el entrenamiento para entender y operar una máquina, así también se necesita entrenamiento para poder utilizar ciertas capacidades que todos tenemos latentes, pero que se mantienen inactivas durante toda la vida, simplemente porque en primer lugar nadie nunca nos ha dicho que las tenemos o que podemos utilizarlas, al igual que en aquel cuento del águila que fue creada por gallinas y que no conocía de su verdadero potencial. Nosotros tenemos muchas capacidades ocultas que solo están a la espera de ser exploradas, pero para eso primeramente necesitamos hacernos conscientes de que esas posibilidades realmente existen. Un medio para alcanzar ese objetivo es a través de exponernos a los cuentos de poder, porque estos ayudan a crear un precedente dentro de nuestra visión del mundo. Una vez que conocemos la viabilidad de algo que antes ni siquiera atrevíamos a pensarlo, entonces esa posibilidad se torna real también para nosotros. Es el caso por ejemplo del don de curar, que todos tenemos en mayor o menor grado. En ese caso todo lo que se necesita hacer es intentar ayudar al prójimo con total desapego. De hecho la parte más difícil de la curación es el desapego requerido para canalizar la energía curativa. Entonces de la región umbilical sale una fuerza a la que quizás uno pueda referirse como el deseo sincero de ayudar y curar a la persona, o tal vez la misma energía dirigida por las manos cura. En otras ocasiones simplemente llega a uno los procedimientos adecuados para ayudar al enfermo con sus dolencias. Los curanderos videntes perciben el campo energético del ser humano, de la misma manera que la describía don Juan como un campo luminoso, solo que además de eso concentran su atención en el aspecto del balance y funcionamiento del conjunto orgánico-energético. En una ocasión don Melchor dijo Hay que saberse que así como el fuego, que para poder existir usa la leña como combustible, también el cuerpo luminoso que es nuestra verdadera esencia usa el cuerpo físico como fuente primaria de energía, de ahí que cuanto más afinado se encuentre el organismo más se puede hacer en el nivel energético. Así que los curanderos al concentrarse en la energía logran curar el problema desde la raíz y no de forma paliativa como lo hacen los médicos occidentales que tratan de eliminar el síntoma sin preocuparse por la causa real de la enfermedad. No es por detener la alarma afuera de un edificio que está en llamas que se resuelve el problema del incendio en su interior. Los remedios paliativos pueden acabar con un dolor de cabeza pero resuelven tan solo el síntoma. El problema en sí permanece latente. Hay doctores que están más interesados en examinar los bolsillos que la salud de sus pacientes. Los doctores deberían tomar más seriamente aquel famoso juramento que hacen al graduarse, donde está incluida la honradez, ya que en la actualidad hay médicos que fijan sus tarifas por tiempo como si fuera taxímetro. Otros incluso llegan a hacer rebajas de precios en sus servicios para atraer más clientes, como si fueran simples mercaderes. La curación es un arte sagrado, pero lamentablemente se ha convertido en manos de la medicina moderna en un supermercado de salud donde la gran mayoría de los estudiantes de esa ciencia no lo hacen por vocación o devoción, sino que por intereses financieros y por la condición social que se alcanza con un título de doctor. Esa es la razón principal por la cual personas de pocos recursos mueren en las filas de los hospitales. Los médicos occidentales no saben nada o casi nada sobre la energía, así que tratan al sujeto como un objeto, una materia orgánica que entra en disfunción por motivos examinados siempre. Desde un punto de vista estrictamente racional, muy pocos consideran las alternativas energéticas como verdaderas posibilidades de padecimientos, simplemente porque no ven la energía. Uno de los compañeros, un curandero soque, dijo en cierta ocasión. Cuando por primera vez supimos que los orientales utilizaban la acupuntura como técnica de sanación, nos llenó de gusto y adoptamos de inmediato las agujitas. Nuestros ancestros utilizaban espinas de Magüey para realizar esa práctica que es muy buena, pero hay que ser cuidadosos porque hay muchos por ahí que, aún sin ser curanderos, aplican las agujas. A veces le atinan, pero la mayoría fallan porque no ven y no pueden precisar el lugar correcto de la colocación. Para ser un verdadero sanador de agujas, primero debe uno ser un vidente. Dijo que los mapas de acupuntura que existen a la venta solo identifican los puntos por sus nombres y dan una descripción aproximada de su ubicación, pero que esos puntos diminutos cambian su ubicación de persona a persona y que por eso era tan importante ver el fluir de la energía si vas a utilizar las agujas. La acupuntura es desde luego uno de los más valiosos recursos que utilizan los curanderos para ayudar a los pacientes. Lo curioso de este asunto es que la medicina moderna sí reconoce la acupuntura como una práctica de buena fe, no porque les guste, sino porque no pueden refutar los resultados obtenidos. Sin embargo, tampoco pueden explicar su funcionamiento porque se niegan a aceptar al ser humano como un conglomerado de canales energéticos, invisibles e indetectables por sus instrumentos. Glorioso será el día en que la ciencia médica deje a un lado sus prejuicios y aproveche los conocimientos de los curanderos, pero eso solo será posible a través de una revolución cultural que solo se puede dar por la aceptación dentro de las universidades de un doctorado en energía. Desafortunadamente eso no va a ocurrir mientras se hallan los tremendos intereses económicos de por medio. Los grandes laboratorios que comercializan las medicinas son los verdaderos villanos, son los que patrocinan a los doctores, son los que juegan con la salud pública, no solo preparando medicinas, sino que también crean enfermedades para después vender la cura. No se puede negar que mucha cosa buena se ha logrado por las droguerías que ayudan en mucho la recuperación de un enfermo, pero se puede lograr los mismos resultados de forma mucho más sencilla y económica, utilizando medios naturales sin contraindicaciones. Para ello ahí tienen las plantas, las sales, los masajes, las limpias y los balanceos energéticos. Es solo una cuestión de escoger el tratamiento más conveniente para cada caso. Cuando la gente aprenda a cuidarse sola, todo será distinto, esas serán personas conscientes de sí mismas, entonces no se necesitarán los doctores porque todos sabrán cómo curarse. De hecho habrá muy pocas enfermedades porque en primer lugar sabrán cómo prevenirlas, evitando hábitos dañinos, adoptando una alimentación balanceada y una actividad corporal adecuada. Esa sí que será una verdadera revolución, así como lo fue en su tiempo la introducción de las letrinas, la higiene corporal y el lavarse las manos regularmente. Sería realmente estupendo que en las escuelas, en vez de enseñar un sinfín de inutilidades, se asignara a los estudiantes como materia básica. El funcionamiento y la manutención del cuerpo, con una acción tan simple como esa, se podría prevenir un sinnúmero de enfermedades. La autocuración es una cuestión de autoconciencia. Según aumenta nuestro darse cuenta, aumenta nuestra energía y la capacidad de actuar sobre uno mismo, lo que retroalimenta la energía y por ende la autoconciencia, haciendo el cierre del circuito. El curanderismo es una cuestión de sentido común. Aprender a cuidarse sólo debería ser criterio normal. Asumir la responsabilidad por la propia salud debería ser lo obvio. En una de nuestras charlas, doña Silvia dijo, La gente pasa la vida soportando dolores acá y allá, y poco hacen para resolver el problema. Sólo cuando el padecimiento llega a ser insoportable es que empiezan a preocuparse y buscan ayuda. Algunos ni con eso, y de esa forma se vuelven enfermos crónicos, y toda clase de desgracias pasan por la falta de cuidado con que tratan sus cuerpos. La disculpa que por lo común la gente aduce por tamaños descuidos, es que el precio de las consultas y de los medicamentos son muy caros. A estos les digo que existe una gran variedad de medicinas alternativas que son de gran beneficio. Algunas salen prácticamente regaladas, ya que son procedimientos que se pueden aplicar a cualquiera. Al adoptar medidas correctivas, se logra detener y hasta revertir una enfermedad. ¿Cuáles son esas medidas correctivas? Eso depende de cuál sea la disfunción. La razón por que los ayudantes son entrenados en la práctica es para prepararlos a fin de que sean capaces de diagnosticar acertadamente cualquier clase de enfermedad, ya sean de conducto nervioso, vascular, óseo, digestivo o de actividad de los órganos en general. La evidencia cuesta su trabajo, decía ella. En un principio el aprendiz debe, al igual que un buen cerrajero, conocer tanto de lo suyo que llega a ver dentro del mecanismo de la cerradura. Del mismo modo, el curandero empieza primero imaginando y calculando los órganos, músculos, nervios y huesos, luego empieza a sentirlos y finalmente termina por verlos. Es como si tuviera visión de rayos X. Así que en ese trabajo el empleo de la imaginación juega un papel muy importante. Se empieza imaginando y termina por ver. Existe en el cuerpo humano una gran cantidad de canales con sus entronques. Es fácil de localizarlos. Uno sólo tiene que sentir por dónde corren los circuitos nerviosos, sanguíneo y demás. Adentro del cuerpo, esos puntos que ya están hartamente identificados son los puntos donde uno busca aplicar el intento. De la misma manera que el cuerpo físico responde al medio ambiente, el cuerpo energético, aun cuando siga otras leyes, igualmente responde a su medio ambiente. Por eso es de gran utilidad el uso de las plantas, ya que son verdaderas droguerías de la naturaleza y una verdadera bendición para el organismo de los humanos. Igualmente el uso de la vibración de plantas amigas sirven para curar el cuerpo de energía. ¿Cómo se cura el cuerpo energético? Pregunté. A través de limpias. ¿Qué crees que estamos haciendo cuando pasamos hierbas en el cuerpo de los enfermos? Esa es la forma. Usamos las vibraciones de las plantas para curar el aura. Es fácil de constatar que ella tenía razón en todo lo que decía, desde que obviamente cada planta tiene sus propios elementos activos. Sin embargo, no es mi intención hacer de este trabajo un compendio de curación. Para los interesados en la materia, existen en las bibliotecas mucha información sobre la utilización de plantas y otras técnicas alternas de curación. El tejido de la vida Cierta mañana pasé a saludar a doña Silvia. La encontré bajo la ramada. Estaba entretenida tejiendo. Utilicé el paso de poder para aproximarme con todo sigilo. Tenía la intención de observarla mientras trabajaba. Sin volverse, me preguntó, ¿qué buscas, Pepito? Me sobresalté por sus palabras. Estaba seguro de que ella no podía haberme visto ni oído mis pasos. Le dije con desconcierto que creía que ella no me había visto. Respondió que, de hecho, no lo había hecho, pero que su cuerpo energético sintió mi aproximación. Me dijo que ella usaba su telar como una catapulta al otro mundo, que, mientras tejía, paraba de platicar consigo misma, de forma que percibía todo desde el otro mundo. Dijo que por esa razón me vio llegando aún cuando me daba la espalda. Me invitó a que me aproximara. Explicó que estaba trabajando en su tejido. Mientras platicábamos, llegó de visita doña Genoveva, una curandera, amiga suya del otro pueblo. En medio la plática, doña Silvia comentó a doña Genoveva que yo también sabía tejer. Riendo, se pidió que le contara lo que me había sucedido con relación al asunto de tejer. Se refería a una de las más aterradoras experiencias que me hubiera pasado jamás. De inmediato recordé que una de las primeras cosas que me enseñó doña Silvia cuando yo aún estaba enfermo fue a tejer. Pasé horas infinitas tejiendo mi atención. Así era como ella me presentó la tarea de tejer, un medio para consolidar mi atención. Ella misma me ayudó a confeccionar un cinturón curativo y mi banda de ensueño. Bajo su supervisión, confeccioné también un morral para guardar objetos de poder y otros atuendos. Los sucesos que doña Silvia quería que yo relatase se dieron cuando en una ocasión salí a caminar solo. Me sentía trastornado por lo abrumador de las tareas, de forma que un día simplemente abandoné todo y salí a caminar sin rumbo ni destino fijo. Pasaron varios días hasta que llegué a las afueras de un pueblito sin nombre perdido en medio de las montañas. Ocurrió que en ese lugar encontré a una señora tejiendo en frente a su choza. Por allá las viejas todavía tejen con un telar de mano de nueve palos. Me sentí atraído por su trabajo y me aproximé a platicar con ella, aun cuando algo me decía que no debería hacerlo. Acercándome, le pedí que me perdonara por interrumpirla. Comenté que mi intromisión se debía a que me fascinaba ver cómo funcionaba un telar de los antiguos. Muy amable, me invitó a que me aproximara. Me explicó que estaba tejiendo una manta muy especial. Ella era una mujer campesina, de poca cultura, pero me dejó embelezado por la manera como explicaba su trabajo. Según ella, ese tejido se destinaba a ser una manta para atraer a los buenos sueños. Platiqué un buen rato con la mujer. Por la manera como se comportaba, no tardé en darme cuenta de que se trataba de una bruja. Aun cuando mi sistema de alarma estaba encendido, me quedé oyendo sus explicaciones. Yo estaba definitivamente cautivado por su trabajo y por lo que me contaba. Dijo que el arte del tejedor consiste en ordenar la urdimbre o hilos verticales y la trama o hilos atravesados, de modo que el resultado final sea un dibujo o un encaje. A su modo, la anciana dijo, un tejedor mediocre produce un tejido plano y sin valor, pero un maestro tejedor sabe cómo disponer los hilos de tal modo que genera un valor agregado, la belleza. Mientras hablaba, sus manos se movían con extraordinaria rapidez y armonía. La comparación que me vino a la mente era la de un ágil pianista. Era sorprendente el ballet que recitaban sus manos, mientras pasaban los hilos y los apretaba con un peine de madera, creando un maravilloso diseño sobre tela. Ella dijo, todos nosotros vivimos en un tejido de relaciones. Dicen los maestros tejedores que el telar representa al universo. La urdimbre o hilos verticales forman el conjunto de los seres humanos. La trama o hilos atravesados son las relaciones que se establecen. Hizo comparaciones extravagantes entre el tejido y las relaciones sociales, atribuyendo diversos valores a los colores y las formas que estaba usando. Sentía como si su voz me arrastrara a un pozo sin fondo, pero lo que explicaba era tan interesante que me quedé allí escuchando como un idiota. Ella siguió diciendo, según nuestros sentidos vivimos en un mundo real, pero no es tan real como creemos. Esta manta, por ejemplo, es sólo una combinación de los hilos que la conforma. Sin embargo, si tú la miras más de cerca, podrás ver que es más que una simple manta. Mientras hablaba, me di cuenta que me adentraba más y más en el enredo del tejido, al punto de que no podía despegar los ojos de la tela. Al principio la sensación fue agradable, pero después de un rato sentí como si estuviese hipnotizado por su arte y sus palabras. Me espanté y huí apresuradamente de aquel lugar, pero ya era demasiado tarde. Algo se me había pegado y me la pasé muy mal los días que siguieron. En mis sueños veía repetidamente la imagen de la vieja bruja y de la manta que estaba tejiendo. Sentí que caía prisionero de sus hechizos hasta que no sé cómo logré volver a la casa de doña Silvia. Le narré lo sucedido y fue sólo gracias a la intervención de los curanderos que logré escaparme de aquella hechicera, quien ya me tenía atado y estaba a punto de robarme el alma. Doña Silvia confirmó que aquella había sido realmente una batalla y tanto. Fue sólo gracias a que yo seguí fielmente las instrucciones que los curanderos me habían dado que logré salir adelante. El tonalamatl Doña Silvia era una divina de primera. Para hacer sus predicciones ella consultaba los aros sagrados o la rueda del destino. Así era como se refería a unos anillos de cartón que ella misma había hecho y que traían pintados los símbolos del tonalamatl, más conocido en la actualidad como el calendario azteca. Por medio de mover los anillos que se encajaban entre sí con la precisión del mecanismo de un reloj, ella predecía los augurios para las personas. Siempre comenzaba sus consultas con, así se manifiestan las voces de los dioses, así lo ha determinado la danza cósmica, Mamechigua. Después de encomendarse a las fuerzas divinas, ella preguntaba al sujeto cosas como su nombre, fecha y lugar de nacimiento, y algunos otros antecedentes de su vida personal. Con los datos, ella hacía algunos cálculos, enseguida cerraba los ojos y hablaba cuáles eran las predicciones para el consultante. A veces incluso se refería al pasado de las personas, explicándoles cómo y cuándo se les había enredado la vida, o el momento que habían tomado el camino equivocado, lo que causaba sus problemas actuales. Entonces, los aconsejaba sobre qué deberían hacer para solucionarlos. El tonalamátul era lo equivalente para los prehispánicos, de lo que hoy es la Biblia para los judíos cristianos. En aquel tiempo, esa era la base de su sociedad, era su forma de vida, su ciencia y religión. Por ese entonces, todo se regía por el compás de los astros y los signos del calendario. Los aztecas cincelaron los símbolos en lo que hoy conocemos como la Piedra del Sol, que está expuesta en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. En la antigüedad había peregrinaciones para prestarle homenaje, no a la piedra, sino que a todo lo que ella representaba. Hoy día, esa magnífica obra sigue atrayendo a multitudes que la miran fascinados, aún sin entender lo que significa. Durante una consulta para saber el futuro, le salió al consultante un destino de desgracias, enfermedades y miseria. Después de la sesión, la persona le preguntó a doña Silvia cómo ella podía estar segura del futuro que veía. Ella respondió, el exterior de una persona es el reflejo de su interior. Uno solo necesita echarle una ojeada superficial para saber más de la mitad de la vida de cualquiera. Además, con la ayuda del calendario es muy fácil adivinar las probabilidades de cada uno. Funciona muy bien. Pero, eventualmente, ¿se comete errores o no? Volvió a inquirir el individuo. A veces ocurren desviaciones en los eventos, concedió ella. Luego aclaró, ya que los poderes que gobiernan el destino de todas las cosas es una fuerza impredecible en constante movimiento, nada es definitivo. Sin embargo, por lo común, los eventos siguen un curso más o menos coherente. Por eso es fácil hacer los cálculos. Como todos teníamos caras de interrogación, doña Silvia ejemplificó lo que quería decir. Es simple ver cómo una persona que abusa del alcohol o del tabaco tiene mucho más posibilidad de contraer cirrosis hepática o cáncer de aquellos que no usan esas drogas. De la misma forma, es fácil adivinar el carácter de quienes sostienen vicios. Todos estábamos atentos a lo que decía. Noté cómo el consultante se encogió ante esas palabras. Ella continuó. Los viciosos son zarandeados sin piedad. Están en las garras de la autocompasión. Expresan eso de diversas maneras, pero al final todos tienen la misma tendencia suicida. Es bastante simple ver a través de las personas. Si te concentras en la esencia de ellas, éstas se abren como flores frente a ti. Un compañero agregó jocosamente, algunos como flores apestosas, y todos rieron. Complaciendo los pedidos, en una ocasión ella sacó sus anillos del babúl donde los tenía guardados y nos explicó su funcionamiento y su significado. El círculo mayor es el universo que nos circunda, significa la gran espiral de la evolución en cual nos encontramos y que todos los tiempos siempre se vuelven sobre sí mismos. Así como fueron, las cosas volverán a ser. Debido a eso es que uno puede predecir el futuro con relativa facilidad. En verdad, hay muy poca cosa nueva bajo el sol. El círculo menor que está adentro es el espacio que comunican las cosas. Allí es donde nos movemos, luchamos y tenemos nuestros éxitos y fracasos. Ese espacio fue creado por los dioses que se sacrificaron para dejar un ejemplo, un camino. Por eso está lleno de nubes y rayos, es decir, de luchas y recompensas. En el centro está el sol con su cara. Su lengua hacia afuera simboliza el motor del universo. Es el centro de todo. No es el sol físico que vemos todos los días, sino el sol espiritual, la chispa de vida que todo lo anima. A través de su boca podemos entrar al otro mundo. Su lengua parece un cuchillo. Está allí, en la entrada, a modo de advertencia, para los que quieren el conocimiento, pero no tienen un corazón puro. Luego nos explicó cada uno de los 20 símbolos, de modo que supimos lo que significaban. Además nos dijo, deben saber que absolutamente todo lo que existe en el universo, tanto lo visible como lo invisible, está conectado. Si ni un solo grano de arena pasa sin afectar a las demás cosas, imaginen entonces el efecto que genera el sol, la luna y los planetas. Esa era la razón por qué los antiguos miraban el cielo con tanto cuidado. Se fijaban cómo se movían los astros, porque allí encontraban respuestas a sus preguntas. Veían el movimiento del universo como una danza cósmica que se comunica con nosotros a través del lenguaje del ritmo, de las proporciones y de la armonía. Nuestros antepasados eran muy pacientes, miraban una y otra vez el flujo y reflujo de las cosas y encontraban las relaciones secretas entre ellas. Sabían hacerse las preguntas correctas para llegar a respuestas correctas sobre lo que observaban. Ellos no estaban locos como el hombre moderno, que lo único que ve es a sí mismo como el centro de todo lo que existe. Para donde quiera que mire, las personas sólo alcanzan a ver sus propios reflejos. Nuestros ancestros sabían verse a sí mismos y a las cosas que nos rodean en su justa dimensión. Descubrieron que la tierra en cual asentamos nuestros pies es una pequeña parte de un ser gigantesco, consciente de sí mismo. De ellos aprendimos que es posible contactar con esa conciencia. También enseñaron que es posible engancharse a un rayo de luz, ya sea que viniera de la luna o de las estrellas más lejanas. Al engancharse de esa forma, es posible viajar hasta esos lugares. Ellos estaban conscientes de que la tierra es mucho más que una simple roca flotando en el espacio, que el sol es mucho más que una bola de fuego. Sabían que todos los astros que existen son seres conscientes, porque en verdad se comunicaban con ellos. Les preguntaban todo lo que querían saber y ellos les respondían. Habría que estar loco para ponerse en contra del universo. Cuando alguien actúa en contra de su ciclo es que surgen los problemas, enfermedades, locuras, las iras, las tristezas. Al aprender el arte de la curación, uno aprende a fluir con todo lo que lo rodea. Esa es la verdadera enseñanza. Lo demás, las cosas del hombre de razón, son inútiles, porque no enseñan lo principal, que es unirse con el todo. Nos explicó que la danza de los astros generan diferentes vibraciones, que cada uno de nosotros somos impresos con una determinada vibración al momento de nacer y que eso realmente influenciaba nuestras vidas. Dijo, esa es la razón por qué todos caemos en alguna de las categorías que existen en la rueda del destino. ¿Qué? ¿A poco nunca se han percatado cómo las personas forman grupos, clases y subclases? Los humanos compartimos gustos, tendencias y hasta características físicas. Eso es debido a la vibración con que estamos marcados. Recibimos lecciones sobre las supuestas similitudes que existen entre tipos faciales, manos, ojos y demás partes del cuerpo. Explicó que esas similitudes afectaban de forma determinante el carácter y la vida de las personas. Al ser cuestionada sobre el por qué los curanderos se empeñaban en buscar ese tipo de conocimiento, respondió, al conocer la vibración armónica que le es afín, los guerreros hacen lo máximo para resonar al unísono con esa vibración. De esa forma uno alcanza su plenitud como ser humano. Todo parecía muy bien. Sin embargo, había algo que no encajaba en la descripción del calendario. Por un lado, los curanderos siempre insistían en la necesidad de que debemos ser libres y tomar nuestras propias decisiones, pero también afirmaban que en el mundo hay fuerzas que nos controlan y que nuestro destino depende del tonal que uno tenga, o sea, del día en que uno haya nacido según el calendario. Simplemente no podía conciliar ambas afirmaciones. Consulté a don Melchor sobre el tema. Su explicación fue corta, como yo había anticipado. Dijo, No hay contradicción alguna. Eres tú quien te ve a ti mismo, como si estuvieras separado de todo lo demás. Hay que recordar que todos somos seres duales. Somos tonal y nahual. Al oírlo hablar de tonal y nahual, pude ver cómo verdaderamente el uso de ciertos conceptos utilizados en los libros de Carlos mantienen frescos su significado entre los curanderos. Él continuó, Estamos inexplicablemente unidos a todo lo que existe. Somos un gigantesco organismo simbiótico que interactúa en cuantiosos niveles. En el mundo del nahual nada hace sentido, pero en el mundo tonal todo está enlazado como en las tiras de bambú que forman esta canasta. Todo tiene que ver contigo y tú con todo, de modo que es inevitable que existan influencias favorables o desfavorables. Pude observar cómo verdaderamente las predicciones que hacía doña Silvia se cumplían una y otra vez, pero no como uno esperaría que fuera, sino que me daba la impresión que fuéramos llevados por un torbellino sin nombre y, gustemos o no, cada uno cumple con su destino. Doña Lucrecia Una noche llegó a visitarnos doña Lucrecia. Ella era una de las curanderas del grupo que vivían en el otro pueblo. En medio de la plática ella empezó a contarnos sobre la guerra de los brujos y de cómo yo era un resultado de ésta. De inmediato me entró la curiosidad. Quería saber detalles, pero noté que don Melchor le hizo una imperceptible señal para callarse y ella de la manera más natural cambió de asunto. Doña Lucrecia tenía la apariencia de la clásica bruja. Su cara era temible. Aparte de ojos viscos, ella tenía una verruga en la nariz y le faltaban dientes. Los compañeros ya me habían advertido sobre ella. Decían que estaba loca y que era muy excéntrica. Una de las rarezas que comentaban sobre ella es que acostumbraba a ir a cada velorio que había en su pueblo y que a veces iba incluso en los sepelios de las ciudades vecinas. Cuando le preguntamos por qué lo hacía, ella nos explicó que desde niña tenía la facultad de hablar con los muertos y que le gustaba más platicar con ellos cuando aún estaban frescos. Uno de los ayudantes le preguntó por qué ella se preocupaba por qué no, respondió con un aire de amenaza en la voz. ¿Acaso los vivos son más importantes? Los desencarnados tienen grandes posibilidades de alargar la duración de la conciencia en el otro mundo, justo como nosotros. Desafortunadamente las vivencias de la memoria los estorba, al igual que a nosotros nos estorba la ofuscación del mundo diario. Cuando se les dice de sus posibilidades no hacen caso, se enredan en sus recuerdos y así se van consumiendo poco a poco hasta no quedar nada. He ayudado a cientos a encontrar el camino a la luz. La mayoría cuando llegan allá se quedan más perdidos que gallinas sin cabeza. Nada les hace sentido. Algunos mal llegan y ya ni saben quiénes eran o de dónde vinieron. Otros van derechito a buscar sus fantasías. ¿A cuáles fantasías? ¿A cuáles fantasías se refiere? Le preguntaron. Ella respondió, cuando la gente muere a veces les es muy difícil soltar el mundo de los vivos. Siempre se van aferrados a las cosas. Todos están llenos de ideas y fantasías de cómo eso debería ser el otro lado. Por eso al llegar allá eso es exactamente lo que hallan. Para quien muere lo que ve es lo que esperaba encontrar allá. Sin embargo para los videntes que visitan ese lugar ellos están paralizados mirando hacia la nada. Dijo que existe en ese lugar multitudes de conciencias que permanecen estáticos como zombies. Los videntes afirman que están reviviendo sus memorias, recontando por última vez sus experiencias. Alegan que así es como se ve cuando están en el proceso de ser consumidos por el águila. Esa misma noche ella nos contó sobre uno de sus terribles encuentros con los muertos. Explicó que muchos volvían a interferir como podían en el mundo diario. Nos contó la historia de un joven que murió en un accidente de motocicleta y que había amado locamente a una muchacha. Cuando fui al entierro vi al joven vagando en medio de los presentes. Aún traía puesta su chamarrita de cuero negra. Nadie lo veía pero pude notar que cuando se aproximaba a alguien esa persona se ponía incómoda y luego se movía del lugar. Durante un largo tiempo lo estuve observando. Cuando el joven notó que yo podía verlo vino a hablar conmigo. Por un instante fingí no oírle. Después salí afuera a un lugar más privado y le pregunté qué quería. Pedía que yo contactase a su novia y le dijese cuánto la amaba. Me enojé con él. Le dije que ni la muerte le quitaba el pendejo. Platicamos por un largo rato. Nos hicimos amigos. Empecé entonces a explicarle lo referente a los brujos y de cómo éstos usan el conocimiento para seguir existiendo en ese otro nivel de conciencia. Lo tuve conmigo por varios años. Le enseñé todo lo necesario para que pudiera aumentar sus posibilidades de supervivencia en su jornada por ese mundo cruel ahí del otro lado. Una de las mujeres le preguntó por Anita. Ella le respondió que estaba bien y que seguía aumentando sus capacidades. Quisimos saber quién era Anita. Ella contestó que era su niñita. Su hija. Pero no una que hubiera salido de su útero. Dijo. La encontré en un velorio. Me sorprendió ver que ella también podía ver a los que partieron. Hablé con ella. Pude ver que esa niña tenía dones. Su percepción era muy fluida. Le pregunté si necesitaba ayuda. Parecía perdida. Me contó la pequeña que había salido de su casa siguiendo a un espíritu y que terminó allí en ese lugar. Es muy común que espíritus malos desvíen a los niños de sus caminos para hacerles daños o hasta matarlos. Pero afortunadamente de esta vez ese no era el caso. Me dijo que se llamaba Anita. Le pregunté si ella sabía volver a su casa. La pequeña bajó la cabeza y sacudió los hombros como para dar a entender quién sabe o qué importa. La llevé a mi casa esa noche. Esperaba poder regresarla a su familia el día siguiente. El caso es que pregunté en todo el pueblo y nadie la conocía. Ni sabían nada sobre ella. Incluso fui con la policía pero ellos sabían aún menos que los otros. Ahora vive conmigo. La estoy ayudando a desarrollar sus habilidades. Ella se está volviendo una brujita muy poderosa. Cuando se prestó una ocasión más propicia, movido por la curiosidad, volví a preguntarle a doña Lucrecia sobre la guerra de los brujos. Ella me dijo que si yo fuera a visitarla a su casa me lo contaría todo. Nunca fui. De todas las compañeras de doña Silvia, doña Lucrecia era sin duda la más temible. Los cuentos de sus fechorías eran legendarios entre los aprendices. Dicen que ella no solo ayudaba a curar sino que también enfermaba y hasta hacía morir a la gente. Una noche ella misma nos contó cómo ayudó a un moribundo en la transición. Dijo que el enfermo estaba sufriendo y que ya no había más esperanza alguna para él, de modo que rezó la oración de la muerte y que ésta vino a buscarlo, terminando así su agonía. Uno de los ayudantes, con voz temerosa, le preguntó sobre la oración. Al principio doña Lucrecia estuvo renuente, pero después algo la hizo cambiar de idea. Explicó que la oración se trataba de un antiguo conjuro en la lengua de sus padres. Dijo que era tan peligrosa era tan peligrosa que incluso no podía decirla tal como era, que debido a eso iba a cambiar la palabra mikizli, que significa muerte, por tecolotl, cuya traducción es búho, y recitó con gran ímpetu. Eh búho, tú que habitas las regiones de oscuridad, venid ya, llévate a este pobre infeliz que sufre. Ya no lo dejes penar, ven y cumple con tu deber, ya no tardes más. Venid ya, oh búho, venid ya. Ten piedad de este desgraciado que sufre, ya no hay caso mantenerlo aquí. Llevadlo contigo en tus alas, llevadlo al reino de la oscuridad. Eh búho, escucha lo que te digo, venid pues, ya no tardes más. Escucha a esta que te llama, oh búho, soy la hija del sol y de la luna, soy la que habla a los dioses, soy anfitrión de los espíritus, soy yo quien te ordena que vengas y cumplas con tu encargo. Nos advirtió que esa oración era muy poderosa y que no sólo se usaba para ayudar a algún desahuciado a morir, sino que con ciertas variaciones que no quiso revelar, servía también para despachar a los enemigos. Dijo en son de broma a uno de los compañeros que si él no cumplía con la promesa de ir a visitarla pronto, ella llamaría a la muerte para él. Todos reímos nerviosamente. En otra charla, doña Lucrecia comentó, de la misma manera que en la parábola de las vírgenes que se prepararon para la llegada del Señor, así los curanderos se preparan para el mayor de todos los eventos, que es el encuentro que tenemos pendiente con nuestra muerte. Para tratar con la muerte uno tiene que alcanzar un estado extremo, más allá de la fijación a este mundo. Afirmó que la santa muerte era la única consejera que siempre nos diría la verdad y que todos podíamos percibirla si le poníamos atención. Dijo que incluso la gente normal podía sentirla de vez en cuando. Es común en los hospitales que los doctores sepan que una persona está a punto de estirar la pata cuando empieza a ver a sus parientes y amistades que ya se han ido. Eso es normal, la cercanía de la muerte rompe con la fijación y aún los menos preparados pueden percibir el otro mundo. Los antiguos mexicanos simbolizaban la experiencia de la travesía al otro mundo a través de una cuenta de jade que ponían en la boca de sus difuntos y que representaba la réplica de sus vidas. La persona que carecía de moneda para pagar al perro del infierno tenía que cruzar por sí sola el río del olvido y ya nunca conseguía llegar a la otra orilla. Ella nos explicó que tal costumbre era una recreación del proceder de los brujos. Recordaba a los vivos que morir es hundirse en el oscuro mar de la conciencia. Para escapar a ese destino había que pagar la deuda para con el espíritu. Esa deuda era nuestra experiencia de vida y el pago era destejer cada sentimiento, cada emoción que se ha tenido durante la vida. Eso es posible a través de una recapitulación impecable y exhaustiva. Dijo, en lugar de recordar a sus difuntos en el día establecido en la forma colectiva como lo hacen la gente, los brujos evocan el día en que ellos mismos se van a morir. Ese día que es tan cierto como cualquier otro y es mucho más memorable que cualquier otra fecha que se pueda celebrar. Fluir con la muerte significa hacerse uno con ella, aprender a aceptarla de tal modo que se convierte en una amiga, de tal modo que cuando nos toque la caminata hacia el valle de las sombras, no habrá temor alguno en nosotros, porque sabremos cómo cruzar el río del olvido. Sólo así se logra vencer a la muerte. Doña Lucrecia, sonriendo con malicia, nos miró con unos ojos diabólicos y nos dijo con una voz aterradora, estoy aquí para llevarte. Todos reímos, ellos con total abandono y nosotros con total aprehensión. Cuentos de cocina Por las noches, era la costumbre reunirnos alrededor de la estufa de leña en la casa de Doña Silvia para oír historias, contar nuestros sueños, narrar experiencias y discutir sobre temas de interés para los aprendices. Durante la primera fase de mi estancia entre ellos, yo creía que eran algo así como una hermandad de religiosos. Después, por algún tiempo creí que eran parientes. Sin embargo, más tarde descubrí que eran mucho más que eso. En una de esas ocasiones llegaron a visitarnos Don Melchor y otros dos viejos muy extraños. A la luz del quinqué, los visitantes creaban extrañas sombras. Desde mi posición pude fijar mi atención en ellas. Al principio parecía que ondulaban con el resplandor del fuego, pero después percibí que se movían distinto de las otras sombras en la habitación. Todos estaban concentrados en la plática. Sentí como si, al haberme percatado de lo distinto que eran, las sombras se abalanzaron de forma amenazadora sobre mí. Solté un tremendo grito que interrumpió la reunión. Los asistentes me rodearon y preguntaron qué me pasaba. Lentamente sentí como si volviera a mí. Me disculpé. Les dije que andaba soñando despierto. Todos rieron. Después de la reunión, platiqué con algunos de los compañeros respecto a mi percepción. Resultó que yo había sido el único que vio a los dos viejos. Cuando cuestioné a Don Melchor al respecto, él me respondió secamente que aquellos eran sus aliados. La primera vez que Don Melchor me llevó a su casa en el estado de Veracruz, me sorprendió lo bien que estaba. De hecho, era una casa enorme, de muy buena calidad, que contrastaba totalmente con la que tenían en el estado de Morelos. Le pregunté sobre eso y él malinterpretó mi indignación. Creyó que yo quería saber de dónde había sacado él el dinero para todo aquello. Entonces, me contó una historia extraordinaria. Dijo que, en cierta ocasión, él había sido visitado por un ser inorgánico, un fantasma que le contó que, mientras vivía, había sido el peón de un rico hacendado, y que cierto día su patrón lo llamó a él y a un compañero suyo para cargar un pesado baúl hasta un área muy apartada, cerca de una roca puntiaguda. El patrón les ordenó que excavasen allí un gran foso. Después les dijo que bajasen cuidadosamente el baúl hasta el fondo del agujero y lo enterrasen. En medio de la tarea, el viejo sacó la pistola y les disparó, matando a ambos. El rico, codicioso, no quería testigos. Me contó que el desencarnado le había dicho que, mientras el viejo les echaba tierra encima, los conjuraba a que cuidaran su tesoro hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, las ánimas de los peones no se habían podido liberar del conjuro. Por eso aparecieron a don Melchor, para contarle el secreto del tesoro enterrado, para poder así finalmente romper con la invocación y librarse así de la tarea. Don Melchor dijo que fue hasta el lugar que le había revelado el espíritu perturbado. Excavó en el lugar indicado y ahí encontró a poca profundidad huesos humanos, y luego más abajo el baúl ya podrido, lleno de doblones de oro. Ya había oído historias similares con anterioridad. Nunca creí una palabra de lo que me decían. Sin embargo, esta vez había la prueba física de la afirmación, así que tuve que aceptar la historia como verdadera. En aquel tiempo, para mí, aceptar una idea como esa era lo equivalente a aceptar la existencia del otro mundo donde habitan los muertos. Se me erizaron los pelos. Traté de pensar en otra cosa. Para cambiar de asunto, le expliqué que la razón de mi pregunta anterior era saber el porqué de la enorme discrepancia entre los estilos de vida. Hizo una cara de comprensión. Se rió y me respondió que los brujos curanderos debían ser muy desapegados y fluidos. Dijo que la estrategia de vivir de modo simple entre los cerros les ayudaba a mantenerse sencillos y fluidos. La humildad del rey Poco después de llegar entre ellos, doña Silvia me llamó la atención por el hecho de que mi cabello estaba demasiado largo y que ya carecía de una buena rasurada. Se ofreció para cortarme el pelo. La miré con un aire de desconfianza, pero con una cara de seriedad me explicó que era ella quien hacía la mayoría de los cortes a los compañeros. Yo tenía un gran cariño por mi cabellera. De hecho, eso era un importante factor de identidad para mí, de modo que para asegurarme le volví a preguntar si ella estaba segura de saber cómo hacer el trabajo. Con un tono de autosuficiencia repuso que era una experta peluquera. Entonces, aunque con cierta aprehensión, le permití que me cortara el pelo. Durante la rasurada sentí un tijeretazo y vi cómo caía al suelo una gran cantidad de cabellos. Doña Silvia soltó un grito y me dijo que había cometido una inconcebible torpeza. Corrí por un espejo y me recordé de que no había ninguno en la casa. Con desespero fui a mirarme en el retrovisor de la vieja camioneta descompuesta que hacía a la vez de un gallinero improvisado. Al ver mi reflejo me aprecaté que ella había cortado un enorme mechón, dejando literalmente al descubierto el cuero cabelludo en la parte más visible del cráneo. Eso me molestó muchísimo, pero no me quedó más remedio que permitir que siguiera pelándome, hasta que me dejó totalmente calvo. Para mí, andar por ahí pelón era como andar desnudo. Al principio me sentí muy mal y antinatural conmigo mismo, pero después la lección hizo efecto y pude ver la banalidad de confiar el bienestar interno a la apariencia física. Por lo general, las historias que nos contaban tenían el propósito de que nosotros aprendiéramos cómo tratar las enfermedades, pero a veces nos relataban leyendas del folclore local que siempre tenían alguna moraleja sobre el camino del guerrero y la vida en general. Esa noche ella nos contó la historia sobre la pirámide que hay arriba del cerro y que es bien visible desde el pueblo. Explicó que la gente de antaño la había construido para honrar a un rey que gobernó aquellas tierras en tiempos pasados. En aquellos tiempos el gobierno estaba en manos de videntes y sabios que servían de faros para el pueblo. No es como hoy en día que cualquier sinvergüenza agarra el poder, pero de eso platicaremos algún otro día. Adoptando el tradicional tono que usan los contadores de historias, nos dijo cuentan que en otros tiempos hubo una joven virgen que era tan hermosa por adentro como por afuera. Tenía los cabellos negros, lisos y muy largos. Sus ojos eran oscuros y brillantes. Su presencia tenía la fragancia de la primavera. Los pajaritos le cantaban en coro y a su paso las flores se abrían y exhalaban sus perfumes. Vivía en una de esas cañadas en aquella dirección. Al decir eso señaló hacia la ventana que daba al sur. Se llamaba Chimali. Sucedió que en una ocasión la hermosa joven fue a buscar agua en el río que no estaba a mucha distancia del pueblo, pero ella tomó un atajo por en medio de las arboledas y allí se encontró con el espíritu del bosque. El espíritu, elogiando su belleza y dulce mirada, le regaló una piedrita de obsidiana, diciendo que le traería buena suerte. Luego el espíritu desapareció y ella siguió su camino. Después de llenar su cántaro con la cristalina agua, emprendió el camino de regreso a su casa. Ella había guardado el guijarro que le regaló el ente del bosque en la boca bajo su lengua y sucedió que en un momento de descuido ella tragó la piedrita. Con el tiempo se percató que aquella era una piedrita encantada y que la había embarazado. Los sabios que gobernaban en ese pueblo vieron el aura de Chimali y comprendieron que ella decía la verdad y que su embarazo era producto del espíritu. Tomaron el asunto como una señal. En su debido tiempo ella dio a luz a un hijo varón que llegó a ser el rey de su pueblo. Teposteco fue su nombre y fue un rey tan sabio que su fama trascendió las fronteras y venía gente de todas partes para oír sus palabras. Cuentan que en una ocasión el gran rey fue invitado a un banquete en la corte real de Tenochtitlán que se ubicaba en donde hoy es la actual ciudad de México. Llegó vestido como de costumbre con su taparrabo y sus humildes sandalias de cuero. Sucedió que no le permitieron entrar. Entonces él regresó a su casa y se vistió con finas ropas, joyas, oro y plumas preciosas y volvió a la fiesta. En esta ocasión sí le permitieron entrar y lo sentaron junto a los nobles. De pronto todos los presentes se espantaron cuando durante la comida el rey Teposteco empezó a embarrar los alimentos en sus ropas y adornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía les respondió que él no había sido invitado al banquete sino que sus ropas y joyas. Los demás se quedaron muy avergonzados. La lección de esta historia es que debemos ver más allá de las apariencias, no como este pelón de acá. Al decir eso me señaló que sólo se importa con el aspecto superficial. El hombre moderno ha abandonado la sensatez a favor de la vanidad. Se ha vuelto un títere de la moda. Se comporta como un payaso sin el más mínimo sentido del ridículo. Aquí es donde se ve claramente cómo la gente sigue la propaganda ciegamente sin nunca cuestionar nada y de esa forma son manipulados sin misericordia por fuerzas ocultas. El precio por recalcar cualquier aspecto del ego es quedarse preso en el detalle elegido. La falta de conciencia lleva a las masas a comportarse de forma mecánica estereotipada frente a la cual uno ya no sabe si reír o llorar. Historias de pacientes Un tópico recurrente de nuestras conversaciones por las noches era respecto a los pacientes, presentes y pasados. De la forma más accidental comentaban sobre sus enfermedades y de cómo encontraron alivio a sus aflicciones. Contaban qué método de curación había sido empleado en cada caso. De forma que los oyentes no sólo escuchaban una historia, sino que siempre aprendían algo relacionado con la práctica de la sanación. Pero cada cuento era en verdad una lección, no sólo de curanderismo. Este es el caso de una señora llamada Doña Mariana, quien vino buscando ayuda para la infertilidad, pues llevaba ya cinco años de casada y aún no había logrado tener progenie. Después de un examen cuidadoso, se vino a saber que la mujer tenía los conductos del ovario casi cerrados a causa de un trauma psicológico que había sufrido cuando aún era una niña de apenas 10 años de edad. Resultó ser que había sido violada por su propio padre. Los curanderos la sometieron a una profunda terapia de regresión del evento y, aun cuando le costó muchas sesiones de trabajo para recordar plenamente lo ocurrido, Doña Mariana al fin liberó sus sentimientos y recordó con todo detalle la desventura de la cual había sido víctima. Según ella, sucedió que, en una ocasión, su padre había llegado borracho. Cuando eso pasaba, había terribles peleas en la casa, que, por lo general, terminaba en la agresión física en contra de su madre o de algún otro miembro de la familia. Contó que, aquella noche desdichada, al ver su padre llegar ebrio, lo llevó a un cobertizo que había en el fondo de la casa donde vivían, con la esperanza de evitar las acostumbradas confrontaciones. Quería ponerlo a dormir allí y regresar a sus quehaceres en la cocina, pero su padre la forzó a que se quedara y que se acostara con él. En un principio no sabía qué le estaba haciendo. Creyó que jugaba con ella, pero, al sentir el dolor, entró en un profundo estado de terror y se cerró sobre sí misma, causando una amnesia progresiva a causa de la negación, así como un impedimento energético en su aparato reproductivo que, con el tiempo, la llevó a casi cerrar las trompas de falopio, causándole así la esterilidad. Fue solo gracias a un extensivo trabajo de recapitulación, aunada a la manipulación de su cuerpo físico por medio de masajes y tés medicinales, que se le pudo recuperar el ovario. Ahora tiene dos saludables hijos y es muy feliz. Como se ve claramente por este caso, la técnica de la recapitulación no solo sirve para los trabajos del guerrero, sino que puede ser de gran ayuda incluso para el hombre común. Llevar a cabo el trabajo de recapitular los eventos de la vida de uno tiene muchas ventajas, que van desde mejorar la memoria y hacerse más consciente de sí mismo y de su entorno, hasta desentrañar los ataques energéticos sufridos y recuperar aquello que nos fue arrebatado. El abuso sexual en contra de los niños es de hecho el responsable de una gran cantidad de enfermedades y desviaciones psicológicas en la adultez y lo único que se puede hacer al respecto es luchar por elevar el nivel educativo de la población para que se hagan responsables de sus actos, para romper así una cadena que dura milenios, ya que un niño abusado seguramente se transformará en un adulto que abusa. Los ataques del señor Salas Otro caso muy interesante que tengo documentado en mis notas es el de un señor llamado Salas. El asunto es que este hombre sufría constantes ataques de miedo irracional. Los doctores le habían diagnosticado una profunda esquizofrenia, razón por la cual pasaba todo el tiempo bajo efecto de potentes drogas. Cuando sus parientes lo trajeron con doña Silvia, lo primero que ella hizo fue descontinuar el tratamiento de las pastillas. Se requirieron muchas sesiones tan solo para alcanzarlo, ya que una parte de él se negaba a abrirse a los tratamientos que consistían en el empleo de té y raíces. También a él se le sometió a una profunda terapia regresiva, en donde se supo que este sujeto había cometido varios crímenes en contra de la gente de su pueblo, por eso, según él, era perseguido por los espíritus de aquellos a quien había matado, de tal modo que sufría de severas convulsiones y pérdida de la conciencia a punto de ensuciarse con sus propios excrementos. Los doctores no sabían que tenía el enfermo, razón por la cual lo atiborraban de pastillas psicotrópicas que no hacían más que mantenerlo en un estado en el cual parecía más un vegetal. Ella nos explicó que los curanderos videntes perciben el campo energético del ser humano, por eso, en lugar de distraerse con las manifestaciones superficiales de los problemas, concentran su atención en el balance y funcionamiento del conjunto orgánico-energético. Así logran curar el problema desde su raíz. Como no encontraban una causa orgánica o energética para el padecimiento de ese hombre, tuvieron que centrar la atención en otro aspecto. Los curanderos fueron al otro mundo para negociar con los espíritus que atormentaban al señor Salas, ya que ningún otro tratamiento hubiera funcionado en su caso. Resultó que los espíritus no estaban dispuestos a perdonarlo. Ellos encontraban fuerza en el odio que tenían contra su agresor. Sin embargo, se les hizo ver que en tal circunstancia ellos tampoco tenían paz, de modo que vivían un tormento constante. Fue necesario que los brujos les explicaran la realidad de su condición de desencarnados y sus posibilidades de progreso en ese reino hacia un nivel superior de conciencia. Ellos finalmente accedieron a abandonar al señor Salas cuando se les explicó que él en breve moriría y que sin el conocimiento y la disciplina requerida, éste se fundiría con la oscuridad y el olvido. Ese sería su castigo eterno. Aún así, los espíritus insistieron que el señor fuera apaleado por veintiún días seguidos y que si sobrevivía, entonces lo dejarían en paz. Así fue hecho con el consentimiento de sus familiares. Durante tres semanas, diariamente se le propinaban tremendas palizas que apenas lo dejaban vivo, solo para tener que pasar por lo mismo al día siguiente. El señor Salas logró sobrevivir a la prueba y los espíritus lo dejaron en paz, pero jamás logró tener una vida enteramente normal por sus cargos de conciencia. Hay un dicho entre los curanderos. Mientras no tengas saldada tu deuda, no puedes entrar en el reino de los cielos. Para ellos eso quiere decir que uno solo puede entrar en el otro mundo. Si ha recuperado la energía que se ha dejado tirada por ahí. Eso se logra a través de recapitular la vida en todos los detalles. El pegoste energético En una ocasión, el padre Graciano, quien era el párroco de un pueblo cercano, trajo para ser atendida a una mujer extranjera muy rica y educada que sufría de desmayos súbitos. Según dijeron, ella no creía en curanderos indígenas, pero ya había ido a ver a los mejores especialistas que existían sin que nadie pudiera explicar qué tenía o qué le pasaba. Había aceptado venir a una consulta como un último recurso. Su llegada fue causa de gran agitación, pues todos querían verla. Yo también estaba curioso. Sin embargo, en aquel tiempo era muy nuevo y cuando pude contemplar a la señora no percibí gran cosa. Doña Silvia me explicó después que lo que había conmocionado de tal modo a todos ellos es que esa mujer traía un pegoste agarrado a su energía. Ese pegoste, que en lenguaje de Carlos probablemente hubiera sido descrito como un volador bebé, era percibido por los videntes como una mancha oscura agarrada a su costado derecho. Consumía a la pobre mujer de tal forma que la estaba matando. Solo esperaba que se recuperara un poco para atacar de nuevo. Esto era lo que causaba sus crisis de desmayo. Fue necesario un trabajo completo de limpia con plantas y humo, además que la mantuvieron cerrada en cuarentena hasta que por fin se pudo liberarla del parásito que traía pegado. La paciente estaba encantada tanto por el proceso de la curación como por los resultados obtenidos. Quería pagar con dinero los servicios de Doña Silvia, pero ésta no lo aceptó. En vez de eso, le dijo a la señora que si ella realmente quería hacer un agradecimiento, mejor hiciera una donación a la iglesia del padre Graciano, que atendía a una porción de niños huérfanos. Y así lo hizo ella. El jugador de pelotas Todo empezó cuando una de las pacientes vino con el chisme de que cierto habitante del pueblo había sido preso injustamente por la policía mexicana, cual era definitivamente mal vista por todos a causa de la tremenda corrupción que imperaba entre los uniformados. Más que guardianes de la ley, eran un tipo de mafia que mantenían a todos como rehenes y que se imponían con ayuda de las armas. El suceso desató la furia del pueblo, culminando con un levantamiento donde la gente se enfrentó a las fuerzas del gobierno. Pues esa misma noche, mientras comentaban los sucesos, Doña Silvia nos contó uno de sus relatos que pasó a ser uno de mis favoritos. Es relacionado a un Nahual que perteneció a nuestra línea y que se llamaba Xolotl. En tiempos muy antiguos, dijo ella adoptando su tono acostumbrado, mucho antes de que llegaran los demonios extranjeros, en este mismo pueblo hubo una confrontación con el ejército de los aztecas. Parece que la historia siempre tiende a repetirse, ¿no es verdad? preguntó en un tono de ironía. Esas confrontaciones se llamaban Xochillayotl o guerras floridas. En aquel tiempo todos estaban de acuerdo que se necesitaban sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses, de tal forma que esas guerras eran llevadas a cabo con regularidad y con el consentimiento colectivo de aquellos pueblos. Las guerras floridas es un concepto que los estudiosos siguen sin entender hasta los días actuales y jamás lo entenderán si no dejan de lado la soberbia de querer categorizar la cultura de un pueblo con base a la cultura de otros pueblos. Le comenté que había leído algo sobre ese tipo de torneos militares que tenían como objetivo capturar enemigos para sacrificarlos, pero ella haciendo un gesto imperativo con la mano dijo que me callara pues yo no sabía nada del asunto. Ella continuó, para poder entender el particular modo de ver el mundo de aquella gente primero es necesario concebir la íntima relación que ellos mantenían con sus dioses. Ellos vivían en permanente y estrecho contacto con entidades poderosas que definitivamente interferían en sus vidas. Esa fue la era de los brujos gobernantes que actuaban como puente entre el mundo diario y el otro mundo. Para asegurar su poder hicieron convenios con fuerzas invisibles que se volvieron sus dioses. Esos seres les exigían sacrificios de sangre y otras cosas extrañas que en la actualidad carecerían de sentido. Lo distintivo de esos antiguos guerreros era la fe extrema en sus creencias. Para ellos la guerra era una actividad sagrada. La usaban no sólo para cuestiones de dominio sino como una vía de trabajo espiritual pues consideraban que así se preparaban para el encuentro con el otro lado. Para aquellos guerreros era un honor sacrificar sus vidas en beneficio de los demás. Creían que aquellos que morían en la batalla eran inmediatamente invitados a sentarse en la mesa de los dioses. Según se cuenta la costumbre era que aquellos que resultaban vencidos o capturados en esas batallas eran los escogidos para ser ofrecidos en los sacrificios pues es bien sabido que la sangre más codiciada por los dioses es siempre la sangre de los bravos guerreros. Sucedió que Xolotl quien pertenecía a la fraternidad de los guerreros ocelotes fue capturado durante una de esas escaramuzas pero no antes de haber luchado con tanta bravura que ganó incluso la admiración de sus enemigos. Él fue entonces llevado junto con otros prisioneros hasta la gran Tenochtitlán para ser ofrecido en sacrificio al dios Tlaloc en petición de lluvias porque en aquellos días la sequía era muy grande y según la usanza se requerían dádivas de sangre para poder ser escuchados por los poderes que rigen las lluvias. Como cautivos caminaron durante muchas horas bajo el agobiante sol del verano que lanzaba sus rayos como flechas de fuego. Finalmente llegaron a la sombra refrescante que proyectaba la gran pirámide un delicioso descanso para la piel desnuda y quemada de los prisioneros. Nos explicó doña Silvia que en el caso de Xolotl hubo una ligera alteración en los procedimientos habituales ya que en vez de ser sacrificado de inmediato como era la costumbre los sacerdotes arguían que dado que había luchado con tanto valor él merecía una recompensa. Los gobernantes de la pirámide le concedieron la oportunidad de jugar un último juego de pelota con la promesa que de ganarlo sería liberado. En ulama o juego de pelota prehispánico es un juego hoy casi extinto que consiste de dos aros de piedra con un agujero redondo en medio cada uno colgado de manera vertical a unos cuatro metros de altura en las paredes paralelas del campo a unos 20 metros de distancia uno del otro el campo de juego tenía unos 50 metros de largo era como un callejón con altas paredes con los aros de piedra empotrados en el centro uno de cada lado. La pelota consistía de una bola de hule maciza que pesaba más de tres kilos según el reglamento a los jugadores no debían usar manos ni pies para golpear la pelota sólo otras partes del cuerpo como son rodillas codos y en especial las caderas. El propósito era mantener la pelota en movimiento continuo y meterla por el del aro del adversario. Siguiendo con la historia doña Silvia nos dijo en forma teatral en el día del juego el estadio estaba lleno a reventar. El pueblo gritaba y aplaudía a sus jugadores predilectos. La algarabía era generalizada y sólo guardaron silencio cuando se oyeron los tambores dando inicio a la ceremonia que principiaba la partida. Xolotl jugó el juego por su vida y ganó pero los jueces que eran los mismos sacerdotes que planeaban ejecutarlo no aceptaron su victoria alegando falsamente ciertas reglas del juego. La ceremonia de muerte estaba programada para la siguiente luna llena que se aproximaba. Fue entonces que él decidió huir de allí rompiendo así con todos los códigos de honores que conllevaba ser un guerrero ocelote pero la razón estaba con él. Así pensó. Al regresar a su aldea después de mil incidentes sus hermanos lo rechazaron, lo apalearon y lo apedrearon. No querían a un cobarde entre ellos. Ya casi muerto huyó nuevamente. De esta vez se fue a refugiar a unas cuevas donde era sabido estaban los temidos nahuales. Pensó que allí se sentiría seguro ya que nadie en su sano juicio se metería a esas tierras malditas. Como en un sueño vio que llegaba a los linderos de las cuevas. Lo supo por las cabezas empaladas y otros macabros fetiches que se veían por doquier en el camino. Todo lo veía como una alucinación ya que sangraba profusamente por las heridas hechas por sus captores y por sus antiguos camaradas. Algunos pasos más y perdió los sentidos. Solo se recuperó cuando sintió que alguien manipulaba su cuerpo. Era un hombre oscuro, casi negro, con facciones de maldad. Vio cómo ese hombre masticaba hojas y le ponía sobre sus heridas. Lo que más le llamó la atención fueron los ojos de ese personaje que eran tan brillantes como jamás había visto. Su aparición fue tomada por aquella gente como un augurio porque vieron desde el principio que ese guerrero que vino a morir en la entrada de la cueva del nahual era un ser doble. Por más está decir que aquellos brujos curaron sus heridas y lo adoptaron como uno de los suyos. Así fue como él mismo se volvió el nahual xolotl, uno de los mayores curanderos que existió en aquellos tiempos. Muchos son los cuentos de este nahual que fue uno de los nahuales inolvidables de nuestra línea. La leyenda del guerrero enamorado Uno de los ayudantes se había enamorado de una muchacha de la ciudad y se encontraba muy atribulado. Había llegado a una crucijada donde debería elegir entre la vida de un padre de familia o el camino de los curanderos. Doña Silvia aprovechó la ocasión para leccionarlos con uno de sus cuentos. Por la noche ella pidió a don Melchor que nos contase la verdadera historia del popo y de la ishtá. Él inició la narración usando el mismo tono de contador de historias que utilizaba doña Silvia. Harto conocido es en la cultura mexicana el cuento del guerrero y su amada, inmortalizados en la silueta de los dos enormes volcanes que cuando el día está claro se ven incluso desde la ciudad de México y que llevan por nombre el popocatepl y la ishtá sihuatl. Lo que no es tan conocido sin embargo es la interpretación que le damos nosotros los curanderos a esta leyenda, dijo con una expresión de maldad mientras hacía subir y bajar sus cejas en un movimiento ondulante. Con esa bufonada él había logrado aumentar sobremanera el interés de los asistentes en la historia. Es ahí cuando se puede apreciar la pericia que tienen para adaptar la situación a sus propósitos. Esta historia se remonta a la antigüedad, continuó. Dicen que allá por la Ameca, que en aquellos tiempos así se llamaba porque hoy en día se llama Amecameca o la otra Ameca que es la ciudad que fue construida sobre la anterior, después de la primera fuera destruida por una erupción del volcán. Pues en aquellos tiempos anteriores a la erupción, cuando el pueblo aún se llamaba Ameca, vivía en la zona un gran curandero que tenía un estrecho contacto con el espíritu de la montaña. Dicen que ese brujo hizo un acuerdo con el ente de la montaña y según lo planeado llevó a una doncella a que diera a luz adentro de una cueva. Allí, según cuentan, se posesionó del recién nacido el espíritu de la montaña. Así fue como surgió el guerrero Popocatéple. Muchos son los cuentos sobre las aventuras de ese guerrero. La más conocida es la de su amor por una bella princesa de un pueblo enemigo, lo que desde luego hacía que ese fuera un amor imposible. Según la historia popular, los amantes decidieron escapar y emprendieron la huida, pero fueron perseguidos. Sin otra opción, subieron hasta el tope de la montaña y de allá se lanzaron al vacío, pero nunca llegaron a tocar el fondo, ya que se transformaron en dos pájaros y se fueron volando juntos hacia el horizonte. La versión de los curanderos, sin embargo, cuenta que Popocatéple era el hijo de un gran curandero. De acuerdo con la historia, él quería seguir los pasos de su padre. Desde niño tenía la vocación. De hecho, siguió fielmente todos los pasos correspondientes al camino del guerrero y estaba a punto de volverse un brujo como su padre, pero quiso el destino que Popo se fuera a la fiesta anual del pueblo y ahí conoció la hermosa Ixtasiwatl, por quien se quedó completamente apasionado. Los jóvenes amantes se olvidaron del mundo y se entregaron a su amor y, ya que ellos obviamente eran residentes de esa área, acostumbraban pasear por los hermosos bosques que rodean las montañas. Había y aún hay los cuentos de lo peligrosos que son ciertos lugares en esas montañas. Dicen los viejos que nadie subiría o entraría en ciertas cuevas que existen por allá, ya que son la morada de los espíritus. Cuenta la leyenda que durante uno de los paseos que los jóvenes hicieron a las montañas fueron seducidos por los espíritus que habitan ese lugar. Sucedió que ese día los amantes subieron las escarpadas laderas y nunca más se supo de ellos. Unos creen que murieron muertes comunes en los barrancos o que se perdieron en el laberinto de las cuevas. Otros creen que pasarán al otro mundo por una abertura que de tiempo en tiempo se produce en ese lugar de forma natural. El caso es que por esta historia uno puede ver qué tan fácil es extraviarse del camino. Es muy fácil ceder a los sentimientos y hundirse en el mundo cotidiano. Para ser un guerrero uno debe tener un propósito inflexible. Dijo mientras miraba fijamente al compañero que sufría del mismo problema. Este bajó la cabeza para huir de la fulminante mirada de don Melchor. Después de un momento de incómodo silencio él continuó. Ahora en cuanto a la parte de que los amantes hayan entrado en aquella cueva y tratado de hacer la travesía eso también es posible pero esa maniobra requiere aún más energía desde que uno salta de éste al otro mundo en frío por decirlo de alguna forma. Por lo general un salto de ese tipo sin la debida preparación significa la muerte. Uno de los ayudantes le preguntó si era cierto que existieron o si aún existen lugares como ese. respondió pues míralo aquí el compadrito Manuel. Él ya estuvo con él ya estuvo en la boca del lobo pero logró salir entero. ¿No es verdad compadre? Así es compadre respondió don Manuel. Hace años en mi juventud fui a buscar esas cuevas con otros dos compañeros. Acampamos en el local y esperamos por tres días hasta que se abrió la boca del lobo que así es como nos referíamos a la puerta al otro mundo. Era la medianoche. Nosotros creíamos que nuestro entrenamiento sería lo suficiente pero al entrar cada uno fue succionado hacia el vacío. Yo logré escapar porque en el último instante percibí que no sobreviviría a esa prueba y reuniendo toda mi fuerza salté hacia atrás. Mi benefactor se enojó mucho por nuestra audacia y desobediencia. Se perdieron los dos compañeros que entraron delante de mí. Nunca supe si lograron mantenerse o si se desintegraron bajo aquella tremenda presión. Don Manuel agregó a su testimonio también hay quienes creemos que el secreto para cruzar esa puerta reside en el amor de las parejas y que sólo en pareja es posible pasar al otro mundo como fue el caso del popo y de la ishta. El cuento del rey poeta Entre los reyes de la antigua Tenochtitlán hubo uno que traía la poesía adentro de sí. Se llamaba Nezahualcóyotl. Ese rey elevó enormemente el nivel cultural de su pueblo. Durante el periodo en que gobernó hubo grandes avances tanto espiritual como materialmente ya que fueron construidos templos, acueductos, las calles fueron empedradas y había un bienestar general producto del comercio entre los pueblos. Cuentan que ese rey fue un gran conquistador pero no sólo de batallas contra sus enemigos más del espíritu. Él buscaba constantemente el camino de la iluminación y evolución. Durante nuestras veladas en la cocina de doña Silvia era común que se recitara alguna de sus poesías. Lo hacían en el idioma original pero después la volvían a decir en español para aquellos que no entendíamos el idioma de los antiguos pero dejaban bien en claro que a pesar de que se traducían las palabras el sentimiento real inevitablemente se perdía. Esta es una de mis favoritas. Qué maravilloso era poder oír la voz y aprovechar del conocimiento de aquellos que hace tanto partieron. Es como si nos hablaran desde el lejano pasado directamente a nuestros oídos. La traducción de estas sabias palabras vienen a ser Cual un canto habéis vivido, cual una flor habéis brotado, oh príncipes. Yo soy Tochihuitzin, tejedor de hierbas. Aquí va el sartal de mis flores. Amigos, favor de oír este sueño de palabras. En la primavera nos da vida el brote dorado de la mazorca tierna, nos da a refrigerio la mazorca color de llama. Pero es un rico collar el que sepamos que nos es fiel el corazón de nuestros amigos. Nos era muy grato oír y comentar el profundo significado de los poemas, de forma que sacábamos importantes lecciones de cada uno de ellos. De hecho, me volví tan aficionado a las inspiradas palabras del rey poeta que prácticamente recopilé todo lo que estaba a la disposición. Al hacerlo, me adentré involuntariamente en el conocimiento del idioma de los antiguos, de forma que para mí esa fue la manera placentera y casi sin esfuerzo con que logré aprender el lenguaje de los ancestros. En una de esas veladas poéticas me tocó el honor de recitar de manera que me preparé previamente y, para la sorpresa de los mayores, lo hice en el habla de ellos. Al terminar, sonrieron gustosos y me aplaudieron. En aquella ocasión me acuerdo haber recitado este bello poema. He aquí su traducción. Al fin lo he comprendido. Oigo un canto. Veo una flor. Oh, que jamás se marchiten. Me siento fuera de mis sentidos. Lloro, me aflijo y pienso. Digo y recuerdo. Oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Vaya yo donde no hay muerte, donde se alcanza victoria, vaya yo. Oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Con el sabor de un rico atole caliente y de esas dulces palabras, íbamos a acostarnos por la noche. Pareciera que, de alguna forma mágica, ellas nos preparaban para entrar en el sueño. Parte 3. Las lecciones de los curanderos El encuentro en la cripta Esta obra se trata de lo que me ha sucedido por haberme involucrado con un grupo de practicantes de curanderismo y brujería. No es mi interés describir aquí sucesos cotidianos. Lo que comparto es, por lo tanto, una selección de hechos y momentos extraordinarios donde aprendí o experimenté algo especial. Mi primer contacto con ese mundo mágico fue por medio del propio Carlos, quien me preparó una trampa y, de un modo indirecto, me presentó a esa tradición de brujos. Recuerdo que, en aquella ocasión, antes de dejarme solo en la Catedral de México, él me había dicho que yo debía bajar a las catacumbas de la iglesia, pararme con los ojos cerrados en el centro de un círculo grabado en el piso, mirando hacia el sureste. Inicialmente me preocupó la orientación debajo de la iglesia, pero el dibujo tenía marcados los puntos cardinales. Hice lo que me indicó y, después de un tiempo de estar allí parado, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo un hombre vestido con atuendo indígena se ocultaba en la cripta al final del pasillo. Aprehensivamente caminé hasta allí, solo para averiguar que no había nadie en ese recinto. Me espanté mucho y clasifiqué ese episodio como la vez en que vi a un fantasma, o al menos eso creí por mucho tiempo. Por entonces, ya llevaba un buen rato de conocer a don Melchor. En una ocasión, durante una excursión a las montañas cercanas, aproveché para hacerle la pregunta que me venía corroyendo. Desde la primera vez que lo vi, tuve la clara impresión de que él era el fantasma que yo había visto en la cripta años atrás. Por mucho tiempo quise cuestionarlo sobre eso, pero algo que no podía explicar me había impedido abordar ese asunto una y otra vez. Creía que era por la timidez o el respeto que le sentía. Ese día, junté fuerzas y le pregunté sobre el asunto. ¿Era usted el fantasma que vi en la cripta de la Catedral de México? Al escucharme, se echó a reír con malicia y me preguntó de qué hablaba yo. Le conté lo sucedido aquel día y agregué que él era extremadamente parecido con el fantasma que yo había visto. Nando, se echó a reír como si no creyera lo que yo decía. ¿Era usted realmente el fantasma? Repetí la pregunta. Nando, esa era la forma cariñosa como a veces él me llamaba. Debes tener en cuenta que nosotros ya nos conocíamos desde tiempo atrás. No te acuerdas porque nuestra reunión fue en el otro mundo. No entendí su aseveración. Mi mente estaba fija en la cuestión de que si él era o no el fantasma. Pero, ¿si era usted o no? Me contó que aquel día, cuando Carlos nos había presentado en la cripta, los tres habíamos tenido una larga interacción. Luego pasó a describirme lo sucedido. Lo extraño era que conforme él hablaba, yo iba recobrando la memoria de lo que había vivido. Era como si sus palabras fueran una linterna que iluminaba las memorias que hasta un segundo antes había estado en la oscuridad. De esa forma, con su ayuda, me recordé que ese día Carlos me dijo que debería bajar a las criptas. Mientras estaba allí abajo, algo sucedió, pues vi a Carlos y un señor de apariencia indígena que se aproximaban. Exclamé. Carlos, pensé que te habías ido. Riendose, él me dio de golpecitos en la espalda. Mientras señalaba al señor, explicó que cuando iba de salida había encontrado a ese amigo y que quería presentármelo. Dijo que se llamaba Don Pablo y que era un gran brujo. Lo saludé y le dije mi nombre. Don Pablo me abrazó afectuosamente. Hoy lo sé, pero pasé años sin recordar nada de lo que me había pasado aquel día. Sucedió que mientras me abrazaba, él me dio inesperadamente un tremendo apretón. Sentí como si me exprimiera o si me jalara por el alto de la cabeza. La imagen que me evoca ahora que lo pienso es la de una crema dental siendo exprimida, deslizándose hacia arriba. Sentí que perdí el conocimiento. Entonces, de forma paulatina, volví a darme cuenta de mí mismo otra vez. Noté que algo en mí estaba cambiado. Sucedió como en un sueño, donde vi a Carlos y a Don Pablo que reían. Supe que me encontraba en otro estado de conciencia porque todo tenía un brillo inusual. Por un breve instante percibí la telaraña de luz que se sobreponía a todo. Esa fue la primera vez que tuve una experiencia semejante, pero en lugar de sorpresa tenía una sensación de regocijo, como si todo fuera ya conocido. Mientras estuve en ese estado, noté cómo deambulan en aquel lugar entidades del otro mundo. Recordé que, de hecho, aquel día tuvimos una larga interacción. Don Pablo me dio consejos respecto a cómo debería conducirme en la vida. También me recomendó el uso de algunos tés que, según él, servirían para purificarme. Después de nuestro intercambio, Carlos me dijo que debería pararme en el círculo con los ojos cerrados y dejar que el poder de aquel lugar me regresara a la conciencia cotidiana. Lo hice así y sentí como si despertara de un sueño. Lo siguiente que tuvo lugar fue la sensación de que alguien me miraba. Recordar nuestro encuentro aquel día me puso en un estado de euforia, similar a la embriaguez. Entré espontáneamente en otro nivel de percepción. Don Melchor aprovechó la oportunidad para instruirme en nuevas lecciones, que luego se borraron de mi memoria normal, y solo me quedé con una extraña sensación de que había perdido algo. Cuando al fin me percaté de mí, estábamos ya en el pico del cerro, sin que pudiera recordar cómo había llegado allí. El acecho de Don Melchor Mi contacto con los curanderos fue algo semejante a subir a un tren en movimiento. Con ellos no había tiempo para el aburrimiento. Siempre estábamos ocupados en algo muy importante o de extremada urgencia, como acostumbraban decir, ya fuera la curación de algún enfermo o una ardua excursión hasta el tope de un cerro distante. En diversas ocasiones, con el único propósito de la caminata en sí misma. Si no tienen nada que hacer, no lo vengan a hacer aquí, decían repitiendo el conocido refrán, y daban tareas a todos los que se acercaban. De esa forma efectivamente se libraban de los flojos que solo venían para chismear o pasar un rato. Los eventos a los cuales estuve expuesto durante esa primera etapa de mi aprendizaje dejaron una profunda marca en mí. Tanto los sucesos inusuales como las lecciones inesperadas generaban en mí un estado de alerta, como si en cualquier momento algo portentoso estuviera a punto de suceder. Cuando creí que el polvo ya se iba bajando, por así decirlo, y que ya empezaba a tener una mínima idea de lo que transcurría entre esa gente, recibí otra impresionante lección, esta vez en el arte del acecho. En varias ocasiones yo había preguntado a don Melchor sobre los objetos de poder sin que me dijera nada significativo al respecto. Un día él mismo me llamó y dijo que me iba a enseñar un lugar en las montañas y que con suerte allá podríamos encontrar algún objeto de poder. Al decir esto asintió con la cabeza repetidas veces a modo de incitarme a la aventura. Me advirtió Esta será una excursión larga y peligrosa, así que debes prepararte. Me hizo preparar una gran mochila con suplementos y víveres. Por lo visto planeaba pasar fuera varios días. La caminata fue de hecho extenuante. Ya llevábamos dos días y aún ni siquiera habíamos llegado a la montaña que se suponía debíamos subir. El calor y los insectos hacían la excursión aún más difícil. Hacia el mediodía, mientras nos dirigíamos a un paredón de rocas, él decidió que era un buen momento para descansar. Estuve de acuerdo. Luego sugirió que me fuera al matorral para vaciar los intestinos. Retomamos el camino y mientras subíamos por una costa empinada, Al cruzar un barranco, don Melchor me tendió la mano para ayudarme a cruzar la brecha. Al terminar de pasar, levanté la mirada y casi me cago en mis pantalones del puro susto. Yo estaba sosteniendo la mano de don Gavinito, no la de don Melchor. Estaba completamente chocado, quedé insensible por un largo rato. Don Gavinito fue muy comprensivo conmigo. Dijo que cosas como esas eventualmente ocurrían y que no debería tomarla demasiado en serio. Nos sentamos en unas rocas cercanas a petición mía, porque no me sentía muy bien. Me sentía confuso, medio adormilado. Por un instante no estuve seguro de dónde estaba ni de con quién había salido a caminar. Permanecí allí sentado, tratando de recobrarme. Don Gavinito empezó a hacer un berrinche porque yo no estaba respondiendo a sus preguntas. Su histrionismo me sacó de mi autorreflexión. Entonces, él dijo que tal vez sería mejor llamar a don Melchor de regreso. Quise decirle que no, pero él, sin esperar ningún comentario de mi parte, empezó a gritar. ¡Chon! ¡Ey! ¡Chon! ¡Ven acá! Fue andando por detrás de unas piedras, llamando por Chon. Del otro lado apareció don Melchor con una sonrisa de quien acababa de hacer una travesura. Tuve la clara impresión de que ambos estaban jugándome una broma. Intenté desesperadamente apaciguar mi razón, diciéndome que tal vez don Gavinito estaba oculto entre las rocas y que él había agarrado mi mano, al mismo tiempo que don Melchor se escondía, provocándome un susto espantoso. Pero en el fondo sabía que no era así. Don Gavinito usaba la misma ropa que don Melchor. Desde entonces me puse muy suspicaz. Estuve silenciosamente observando cada detalle. Fue cuando me percaté que jamás había visto a don Melchor y a don Gavinito juntos en un mismo lugar. Fue solo hasta mucho después que entendí la estupenda maniobra de don Melchor. Cuando él era don Gavinito, cambiaba tan radicalmente, tanto en su físico como en su personalidad, que él era en realidad otra persona. Convencía a todos, incluso después de conocer el secreto de sus transformaciones, seguí como en automático, actuando con don Gavinito de una manera y con don Melchor de otra. Cumplir con lo mínimo En las liturgias que con frecuencia participábamos, como parte de la religiosidad del grupo, se nos enseñaba los detalles de la fe católica. En un principio resentí el contacto con la religión. Creía que ya había superado esa etapa de mi vida y no me gustaba en lo más mínimo la sensación de perder el tiempo escuchando sandeces. Pero el asunto me fue presentado como un desafío, así que asentí y lo tomé como tarea. Me acuerdo haber leído en uno de los libros del Nahual que no es lo que nos gusta, sino lo que no nos gusta, lo que cuenta en la lucha por la impecabilidad, que ser impecable en condiciones perfectas era ser un guerrero de papel. Esto es así porque los guerreros de papel, cuando confrontados con situaciones inesperadas donde no tienen el control, se hacen pedazos, se les aflora la importancia personal a niveles de absurdos. En cada ocasión, ya sea en las misas o en los rezos que se realizaban con regularidad en las casas de los fieles, se hablaban de los detalles de las doctrinas. En una ocasión, la predicación fue sobre los diez mandamientos de la ley de Dios. Más tarde, de regreso a la casa, los curanderos nos dieron su versión de los mandamientos tal y como ellos lo interpretan. Don Melchor dijo En primer lugar, es necesario expandir la visión del Dios humanizado que nos heredaron los europeos. La idea de Dios como un hombre barbudo sentado en un trono, a la usanza de los reyes de la Edad Media, es algo infantil. Creer en eso es tanto como creer en las fábulas que se cuentan a los niños, como por ejemplo la historia de Santa Claus, que es transmitido a los infantes como verdades y que terminan por crear, en su momento, la primera gran desilusión del chiquillo. No tanto porque Santa no existiera, sino porque sus padres les mintieron. Es entonces que la mentira pasa a formar parte de su mundo. Ese es el momento justo cuando el niño pierde su inocencia. Para alcanzar a Dios es necesario recuperar aquella pureza original donde teníamos la capacidad de creer en Papá Noel. La única manera de concebir a Dios es abstrayéndolo porque todo es energía vibrante. Al darnos cuenta que somos parte de esa misma energía, nos integramos con Dios. Considérese los billones de galaxias que existen en el universo, cada una con sus trillones de soles, cada cual con planetas girando a su alrededor, todo moviéndose como un reloj. Es obvio hasta para los ateos de que existe una fuerza creadora todopoderosa que mantiene todo lo que existe. Incluso estos intuyen que todo lo que existe es parte de algo inconmesurable e incomprensible. Ese algo es lo que la gente llama Dios. Cada religión, cada cultura tiene un nombre distinto para ese infinito. Los científicos llaman a ese poder sin nombre gravitación, sin entender lo que dicen. Bien, nosotros usamos los nombres que recibimos de los antiguos. Sin embargo, los nombres realmente no vienen al caso. Lo que sí importa es el esfuerzo que se haga para tener un contacto directo con esa fuerza, con Dios. Al contrario de las enseñanzas que trajeron los conquistadores, que nos presentaron a un Dios humanizado, a nosotros nos enseñarán que esa es una fuerza impersonal que abarca absolutamente todo lo que existe. Como se ha dicho, esa fuerza no está en absoluto interesada en el hombre como raza, y menos aún en un individuo en particular. Así que de nada sirve rezarle o pedirle nada. La parte humana del águila es demasiado pequeña para ser conmovida. Sin embargo, los brujos saben que existen maneras para conectarse con ese poder. Nuestra meta como curanderos es exactamente esa, unirnos con Dios, con el intento de todas las cosas. Me acuerdo de mi nerviosismo y desasosiego cuando nos encomendaron la estricta observación de las leyes de la iglesia. En un principio me sentí confundido y acongojado por esas demandas, pero más tarde me di cuenta de que, a la medida que me esforzaba por cumplirlos, había algo más por detrás de todo eso. La obediencia de los diez mandamientos de la ley de Dios ayuda al guerrero a alcanzar una de las más codiciadas metas del brujo, que es la impecabilidad. Es cumplir con lo mínimo, decían ellos. En las sesiones que participábamos, nos enseñaron las leyes, mandamientos y reglas, hasta que hubimos aprendido todas. Al inicio verdaderamente me sentía de lo más a disgusto con todo eso. Felizmente, después de los sermones, ya de regreso a la casa, los viejos nos aclaraban las cosas, explicaban cómo las entendían los curanderos, explicaban lo que hay por detrás de las palabras, que cuando recitadas mecánicamente suenan huecas. Esa noche, alrededor de la estufa, doña Silvia tomó como ejemplo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dijo que, visto superficialmente, pareciera que Dios necesita del amor de sus fieles aún más que sus fieles a él, pero, según lo interpretan los curanderos, ese mandamiento resume toda la lucha del guerrero, ya que para ellos ese es el compromiso que se hace de buscar la fuente de la conciencia y conscientemente unirse a ella. La meta final de todo ser vivo, sepan o no, es preservar la conciencia. Es por eso que la muerte o la idea de la muerte ocasiona tanto temor. La razón de vivir es ganar experiencias, llenarse de conocimientos y conciencia. Ese es el alimento del águila. Ahora, sólo los brujos están conscientes de la posibilidad de transgredir el llamado a morir y entregar la conciencia, porque son practicantes de la recapitulación. El segundo mandamiento fue el siguiente a ser examinado. Dice así, Tener como sagrado su santo nombre, lo que por general se termina por mistificar y causar el famoso temer a Dios, pero el guerrero sabe aquilatar correctamente ese asunto, porque conoce los secretos del poder de la palabra y los utiliza para sus propósitos de tal forma que reverencian a la fuerza que engloba a todo, reverencian a Dios, saben cómo portarse ante el poder, por eso se aproximan con la fuerza y humildad requeridas. ¿Qué significa el poder de la palabra? Preguntaron en una ocasión. Significa que todas las palabras cuentan, así que hay que ser cuidadosos con lo que sale de la boca, pero hablaremos de eso en otra ocasión, respondió ella. Por ahora sigamos con el tema de la ley de Dios. Continuando con los análisis de las leyes, citó, Honrarás a tu padre y a tu madre. Desafortunadamente existen aquellos que odian y niegan a su misma fuente de origen, y de ahí extienden su rencor a todo lo que existe, incluso a la propia tierra que les da abrigo. Ese resentimiento original es lo que ocasiona muchas enfermedades. Los guerreros están conscientes del tremendo precio que fue pagado por sus vidas, y de la forma más desapegada prestan los debidos honores y respeto a aquellos que le dieron la existencia. Así seguimos con las lecciones por varias sesiones hasta haber conocido el verdadero significado por detrás de cada ley, de tal forma que entendí sobre qué se trataba, y se me hizo mucho más fácil entregarme a la labor de mi conversión. Recuerdo que ella nos dio como tarea tener los diez mandamientos pegados en la pared de nuestros aposentos, en un lugar visible, y aprenderlos de memoria. Creí que ya los conocía, pero al tratar de escribirlos me di cuenta que nunca los supe muy bien, así que recorrí a la fuente y copié en una hoja de papel, Éxodo y en Deuteronomio. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. A esos más tarde se agregaron los siete pecados capitales a ser aprendidos, y de los cuales uno debe de estar en guardia permanentemente. Son ellos gula, lujuria, codicia, soberbia, orgullo, vanidad, envidia. En una de nuestras reuniones, el portador de la palabra habló largamente de la situación del hombre actual. Dijo que la presente sociedad había perdido el rumbo y que el mal se había echado raíces en los corazones de las personas, que existían fuerzas oscuras que buscaban frenar la evolución humana, que esas fuerzas enemigas trabajaban incesantemente para nublar la mente de la gente y así trasegar el propósito para el cual los seres humanos fuimos creados, de tal forma que los antiguos mandamientos basados en la moral y la justicia fueron cambiados por los mandamientos del hombre de la calle, que van más o menos así. Primero yo y después yo. Amarás a tus posesiones y te apegarás a ellas. Engañar y mentir para lograr sus objetivos. Satisfacer tus deseos sin importar cómo. Obtener lucro a toda costa. Buscar siempre el placer y la ganancia personal. Aprovecharse de los demás. Aplastar a los débiles. Destruir aquello que no puedes obtener. Si tú no lo puedes hacer, no permitas que los demás lo hagan. Dentro del tema, lo siguiente fue el estudio de cómo los curanderos ven al mundo y cuáles son sus diez mandamientos. Para esa lección nos llevaron de paseo hasta unas grutas monumentales que guardaban en su interior un gran parecido a las bóvedas de las iglesias góticas. Ahí nos instruyeron sobre los mandamientos de la energía. Los diez mandamientos de los curanderos o de la energía son ser bueno, ser honesto, ser moral, ser verdadero, ser impecable, ser paciente, ser desapegado, hacer el bien, cultivar la energía, cultivar el silencio. Ahí don Melchor dijo Los mandamientos de los curanderos son como un mapa para ayudarnos con el ahorro de la energía. El poder de la palabra Aparte de nuestras tareas como aprendices de curanderos, se nos enseñaba y nos entrenábamos en el camino del guerrero, que entre ellos se llama Shiyu Yolotl Otli, que significa camino de sabiduría o camino del corazón. El hecho es que, no importando la nomenclatura que se utilice, la meta es la misma, la conexión con el espíritu. El hombre moderno ha renunciado al mundo mágico en favor de la razón y, al hacerlo, fue echado del paraíso. Perdió su conexión con el intento. El primer paso a ser dado para regresar al estado natural es, por lo tanto, quererlo de todo corazón. Luego, a través del entrenamiento del guerrero, paso a paso, se empieza a limpiar y revivir el vínculo de conexión con el intento. La energía es acumulativa. Cada acto donde se ejerce la voluntad y se escoge portarse impecablemente, ayuda y facilita el acto siguiente, hasta poner de nuevo en funcionamiento el vínculo de conexión. Esa es la manera de lograr la integración. Aprendimos que creamos el mundo con la atención y lo mantenemos estable con la voluntad. Decimos que las cosas son así y asá, que creemos en esto o en aquello. Aseguramos que las cosas son de tal o cual manera. Al hacerlo, los brujos dicen que decretamos el mundo, establecemos sus parámetros. Doña Silvia nos aclaró ese punto cuando dijo Decretar es como sembrar semillas de intento para que germinen más adelante. Lo que ella quería decir era que al poner nuestro intento en determinada cosa, eso posteriormente se hace realidad. Así que hay que ser precavidos con nuestros pensamientos y con las palabras que salen de nuestras bocas, ya que mientras no se tenga el control, el intento que nos llega es ciego. Ella advirtió Hay que ser muy cuidadosos al decretar porque funciona en una u otra dirección. Con igual intensidad se puede decretar el amor o el odio, el perdón o la venganza. Aquellos que escogen el mal están condenándose a sí mismos, ya que estamos atados a nuestros comandos y todo lo que se decreta nos regresa más adelante. No es que haya dos tipos de intentos, sino que uno decreta la continuidad. Decretar deliberadamente el futuro es decretar lo que va a ocurrir después. La manera de hacerlo es instigando el intento. Para ese efecto, los brujos suelen usar gestos y palabras encubiertas, entre otras técnicas. Lo que realmente importa es que después de establecido el intento, el guerrero debe guardar silencio, esperar pacientemente y los resultados se darán. Al estar enlazado con todos nuestros hábitos, vicios, sentimientos, uno decreta inconscientemente su continuidad. La única manera de romper con esa cadena es decretando lo contrario. —¿Puede darnos un ejemplo de qué realmente es decretar? —preguntó uno de los ayudantes. —Decretar es más que solo decirte a ti mismo en automático que tal cosa es así o asá —respondió ella. Decretar es darte un orden a ti mismo y hacer más que lo imposible por cumplirla. Al principio puede ser difícil, pero a la medida que mantienes tu decisión una y otra vez, llegará el tiempo que tus comandos serán la ley. Darse un comando a sí mismo significa que te das una orden a ti mismo. Un comando no es una promesa, no es tratar o probar, es una orden y es algo que debe ser obedecido, es algo mucho más profundo que el mero deseo. Una vez dada la palabra, una vez establecido un compromiso, se desatan fuerzas que forjan y moldean el mundo. Así comprometemos nuestra voluntad con la de los demás. Ahora, si por cualquier razón faltamos con nuestra palabra, entonces debilitamos nuestra voluntad y enturbiamos nuestra conexión con el intento. Para estar en el camino hay que poner un pie en el camino, no hay un sustituto para eso. Tómate a ti mismo como ejemplo, dijo al compañero que le había hecho la pregunta. Vives quejándote de que no logras entrar en el ensueño cuando lo que deberías hacer es simplemente darte una orden, convencerte a ti mismo de que ya eres un ensoñador, que ya estás allá. Nosotros somos lo que decimos que somos. Eso funciona tanto para bien como para mal. Si queremos cambiar algo en nosotros, hay que empezar por repetir una y otra vez el cambio deseado. Incluso si a un principio las afirmaciones que utilizamos no son del todo ciertas, no tiene mucha importancia, pues con el tiempo se queda fijada. Nuestros comandos se transforman en los comandos del águila. La aplicación de los decretos se dan a cada momento, en cada decisión que hacemos, queramos o no, y el brujo se pregunta si tengo que decretar de una manera u otra, ¿por qué no hacerlo de forma consciente y escoger lo que más me convenga? De esa forma, ellos efectivamente erradican de sus vocabularios pensamientos, palabras e ideas negativas o destructivas que dañan y retrasan su progreso en el camino. Cuando tomamos una decisión, por más pequeña que ésta sea, desatamos fuerzas imponderables que muy bien pueden conducirnos a nuestra propia muerte. Así que toda y cualquier decisión cuenta, porque en un mundo donde la muerte acecha, nada puede ser más importante que nada. El sentido de ser impecable viene de saber qué decisión tomar y cuándo tomarla. En esa ocasión, a uno de los ayudantes le urgía a hablarle algo a un compañero que se encontraba ausente, pero no tenía modo alguno de comunicarse con él. Doña Silvia dijo, acompáñenme un momento. Ella salió afuera de la casa y emitió un estridente silbido. Pensé que utilizaba algún aparato para reproducir el sonido por la manera que ponía las manos en la boca, pero luego noté que no traía nada. Lo hizo repetidas veces y volvió hacia adentro. Nos dijo, ahora solo hay que esperar. Nos miramos unos a otros interrogativamente. Ella explicó, los curanderos manejamos la maña de las encrucijadas, que es la aplicación de la voluntad en el mero cruce del camino, y es así como logramos hacer muchas cosas, entre ellas curar a la gente. ¿De qué cosa hablas? Le pregunté. Para hablar de eso tengo que explicarles sobre el arte de la interferencia, dijo, y luego llamó a todos a que se reagruparan. Debo advertirles que lo que voy a explicar es de gran importancia, que este conocimiento acarrea una gran responsabilidad. es considerado como secreto por algunos. Pero nosotros aprendimos que solo aquellos que logran acumular suficiente poder son capaces de hacer uso de lo que les voy a decir. Al entender que estamos conectados a todo lo que nos rodea, uno toma humildemente su lugar entre la creación, luego observa cuidadosamente dónde se sitúa el acoplamiento entre un punto y otro. Después de descubierto eso, es muy fácil, solo hay que aplicar ahí la voluntad de interferir con el funcionamiento. Algunos usan los ritos para mantener la atención en foco por un largo periodo, mas con el tiempo y la práctica eso se vuelve innecesario. Uno decreta la continuidad para interferir en lo que sea primero hay que decretarlo. Se nos quedó mirando para ver nuestra reacción, luego siguió. Les voy a enseñar un verso mágico, una fórmula para que aprendan y la repitan cada noche como si fuera el Ave María. Dice así y juntó sus manos como si rezara. Impongo a mi voluntad un intento inquebrantable de que una vez tomada una decisión la llevaré a su ejecución, aun cuando eso me cueste la vida, jamás me comprometeré con nada que no sea mi voluntad. Terminó su encantamiento haciéndose la señal de la cruz, luego siguió. Las palabras cuando dichas con propósito e intento acarrean gran poder, el principal las palabras cuando dichas con propósito e intento acarrean gran poder, el principal motivo porque al hombre común le está vedado el mundo del poder es porque nunca mantienen sus palabras. Los guerreros saben que las palabras se vinculan directamente con el intento, por lo tanto hay que usarlas con propósito, por eso vigilan cuidadosamente todo lo que les sale de la boca, por lo común las personas hablan sin pensar, al hacerlo se exponen a sí mismos. El guerrero aplica las mismas técnicas que usamos para ser unos idiotas para dejar de serlo, crea sus propios comandos, en vez de repetir inconscientemente frases hechas, escoge deliberadamente cuáles comandos quiere enfatizar. Un guerrero jamás le da fuerza a los planteamientos nocivos como envidia, odio, rencor, etc., los ahoga en su silencio, los deja morir lentamente. ¿Qué significa esto? significa que un guerrero evita pronunciar frases con una connotación negativa a sus intereses, como por ejemplo, odio esto o aquello o aún no aguanto tal o cual cosa. Al eludir estos y otros comandos de tipos similares, un guerrero se limpia, se cura de conceptos que lo debilitan. Observen, dijo ella, que la idea es reforzar lo positivo y disminuir el aspecto negativo. Al decir no hagan esto o aquello, en verdad se está sugiriendo que sí se lo haga. Tal es la naturaleza humana, por eso es importante cultivar la mente con ideas de fuerza y belleza, para que por ese filtro miremos el mundo. Si aprendemos una palabra, su significado pasa a ser parte actuante de nuestras posibilidades, por lo tanto es de sabios escoger deliberadamente palabras de orden y fuerza, que ayuden a forjar en nosotros un carácter propicio para la dura lucha de los guerreros. Por eso los curanderos escogen deliberadamente afirmaciones que lo fortalezcan, incorporan a sus vocabularios cotidianos palabras de buen humor, felicidad, salud, vitalidad, palabras que les hagan sentirse bien consigo mismos. En una ocasión, mientras cumplía con mis tareas, tarareaba distraídamente una canción popular. Doña Silvia me llamó la atención a las palabras de la canción, de modo que entendí cómo todo el tiempo ordenamos a nosotros mismos cosas de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Una palabra se gasta cuando adquiere significados que debilitan su esencia y desvían su atención ya no es impecable y no sirve para una afirmación de guerreros. Los guerreros evitan hablar con ese tipo de palabras o frases. Hay palabras nuevas y fuertes y palabras gastadas. Cuando una palabra pierde la fuerza hay que sustituirla. Por ejemplo la palabra amor está tan comercializada que casi ha perdido su significado. Sin embargo quien ama de verdad sabe qué hay por detrás de esta palabra. Sabe que en ella está implicado el abandono del ego. Por lo tanto uno debe ser muy cuidadoso con el uso de las palabras. Si quieres que éstas mantengan su poder jamás debes fallarle al intento. Nos puso como ejercicio hacer una lista de nuestras repeticiones involuntarias de tal forma que nos hiciéramos conscientes de ellas. Luego nos instruyó cómo debíamos sustituir o reafirmar positivamente los aspectos negativos que traíamos para así poder anularlos. En primer lugar es necesario tomar conciencia de nuestras repeticiones automáticas, saber por qué las hacemos, comprender en qué se ha convertido la palabra que se usa sin intención y cuánto daño puede hacer. Por ejemplo, cuando alguien expresa inocentemente que se muere por tal o cual cosa, o aún cuando dice que esto o aquello le enferma, se está autoprogramando para que todo eso se realice. Fue una gran ventaja para mí hacer la lista mientras participaba con los demás compañeros, porque los demás se dan cuenta de nuestras repeticiones, nosotros no. Siguiendo el programa que ella propuso, nos dedicamos a la tarea de hacernos conscientes de que uno tiene un hábito de repeticiones. Según esto, se toma cada palabra o frase que se acostumbra a repetir y darle un tratamiento de fijación. Al meditar sobre ella, al repetirla muchas veces en forma seguida, a veces incluso en tono de burla, al verter atención sobre ellas, automáticamente la carga de significado subconsciente se va desvaneciendo. Otro ejercicio interesante por el cual pasamos que produce grandes resultados es asignar valores arbitrarios a la palabra. Otro más es hacer listas de ciertas palabras importantes a ser examinadas y pegarla donde podamos verlas. Hay casos de palabras que representan conjuntos de valores profundamente arraigados en nosotros y son difíciles de expulsar de nuestra fijación. Esas hay que tratarlas como si fuesen recuerdos vivenciales mediante la recapitulación. Un dicho común entre ellos era nuestra vida es la suma de nuestro intento así lo decretaste así es. La palabra es tan poderosa que ella por sí sola tiene el poder de mover el punto de encaje de las personas. Eso es lo que pasa cuando líderes carismáticos que tienen el don de la palabra influencian multitudes. Se trata de hipnosis masiva. Ser feliz es la mayor realización que puede alcanzar el guerrero. Por eso cultivan el buen humor, el arte de no tomarse en serio. Saben aplicar el poder de la palabra para buscar la felicidad, la risa, el buen vivir. Nuestra charla fue súbitamente interrumpida por la llegada del compañero ausente. Doña Silvia con una gran sonrisa añadió nunca falla.